Hola chicos, bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí, un día más en Inazumi 11 Go, Crono Stones Hoy, pretendo hacer cositas, ¿vale? cositas Os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Ayer, pues bueno, o sea, porque si alguien no ha visto el directo de ayer Que literalmente, estamos todos los días en directo, ¡oh wow! Estamos de lunes a sábado aquí en Twitch, ¿vale? Sobre las 4, 4 y media más o menos, siempre prendemos Y los sábados, pues las mañanitas, ¿vale? Y eso, de chill Y nada, que ayer, en el directo de ayer literalmente, pues bueno El Miximax de Okita lo subimos al 99 También el de Sugelian A Kaokao también lo subimos al 99 O sea, muy de chill, muy de chill, la verdad, muy de chill Hicimos muchas cositas, la verdad ¿Quién más subimos al 99 con Miximax? ¿Quién más, cojones? Ah, Redmond Redmond también lo pusimos al 99 como Aura Y eso, que ya os vuelvo a recordar que los jugadores, ¿vale? Que use como Auras Los voy a entrenar desde el No Far For Me Que de hecho hoy posiblemente lo usemos también para entrenar una Aura Un variante, ¿no? Y eso, que de chill Y nada, ¿qué más me va a decir? Que hoy, hoy se viene a hacer equipos épicos O sea, literalmente Los canteranos siempre van a estar ahí Como expliqué ayer Que lo vamos a dejar para cuando Para cuando yo quiera coger Y jugar con todo el equipo débil Pues organizo los canteranos No van a ser, ¿vale? Como los tenía antes de canteranos Hay canteranos B del 1 al 30 Al 30 al 50 Porque en verdad lo he pensado bien Y he dicho, vale, eso es un puto coñazo Mejor los canteranos Voy sustituyendo cada vez que quiera jugar Contra un equipo débil Y ya está Estamos de chill con los canteranos Y como me empieza a rayar la cabeza Haciendo varios canteranos Me ha explotado, me ha explotado Y básicamente eso, ¿vale? Y hoy pretendo crear, pues bueno Un par de equipitos, ¿no? Porque estaría guay Ir ya formando algunos equipos Con determinados jugadores Determinadas temáticas Y ya ir jugando con ellos partidos O sea, van a ser equipos Que da igual que uno esté al 90 Y uno esté al 1 O sea, da exactamente igual La idea es hacer equipos Que estén guapos Da igual que nivel tengan los jugadores Ya más adelante igualmente Estarán todos chetaísimos Y ya está Así que no pasa nada Mañana Pokémon ¿Cuál te pillas? El Púrpura Escarlata Me va a pillar el Escarlata, tío El Escarlata Va a ser la picha Tú lo sabes Y todo el mundo lo sabe Es que va a ser la hostia Es que tengo muchas ganas, eh O sea, tengo un hype Increíble Pero increíble Hola, Iker Bienvenidísimo Hola, Antra Raimon ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Y nada Eso Que hoy se vienen cositas Pero mañana Se viene el Pokémon, eh Mañana os quiero todos aquí Porque va a ser la hostia Va a ser la picha Y nada Eso Que muy de chill, ¿no? Que muy de chill Yo también me voy a jugar A la Escarlata Ole, que ole, que ole Ole, que ole Vale Eh Nada ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué eso, coño? Que vamos a fichar A unos cuantos jugadores Y vamos a ir haciendo equipos, coño Que La verdad es que pega Nada Os dejo elegir ¿Qué jugador fichamos? En plan Un jugador con mole Vamos a por el del tirón ¿Vale? Y eso De chill Uno a poder ser Que no sea muy difícil Porque lo mismo Hay que jugar Una cadena de partidos Entera Y para Bueno, para poder fichar A ese jugador Como que no es plan Como que no es plan Jugar una cadena de partidos Solo para fichar A un solo jugador Estaría bien, ¿vale? Estaría bien Ir a Ir a por los del Raimond Tipo Mark Evans Axel Blaze Porque no me piden tampoco Nada del otro mundo Creo Y nada más que hay que buscarlos ¿Vale? Y estaría bastante Bastante Chill Chill Eh José Luisa para brisas Come la brisa Claro Claro ¿Has visto que ahora Whatsapp Se puede hacer en Acabo de comer chicos Acabo de comer Literalmente hace media hora Tengo comida aquí Eh Si lo he visto Lo he visto Lo de la encuesta de Whatsapp La verdad es que Muy lapichita La verdad Muy lapichita Yo no sé cómo se hace Pero Sé que se puede hacer Y mis colegas la hacen Y siempre Tú preguntas Oye, ¿cómo coño se hace eso? Y la gente Bueno, la gente No, la gente no dice nada Porque no me responden Luego no me responden Por el grupo Y no tiene sentido Eh Bailon Para Bailon Me hacía falta jugar Un par de partidos ¿Puede ser? Si creo que me hace falta Jugar un par de partiditos ¿Eh? Me quiere sonar a mí Me quiere sonar a mí Con un par de partiditos Si que hacía falta Puede ser, ¿eh? Puede ser ¿Dónde está Axel ahí? Pues Axel Lo podríamos fichar Lo podríamos fichar Vale, para Bailon Eh Me hace falta el farol tenue Puede ser Tenue Y la isla santuario Y el farol tenue Se conseguía Contra la oscuridad ancestral En la cadena Eh Averno Puede ser, ¿no? En la parte de abajo Que de hecho el resguardo O lo que es en sí Eh La cadena La parte de abajo Ya la tengo desbloqueada Igualmente voy a mirar, ¿vale? Porque a lo mejor No la tengo desbloqueada Y nos cagamos en la puta En plan Y no es plan De quedarse aquí Encima de nadie Eh Eh Vale Voy a mirar Guías Nintendo Guías Nintendo Eh Cadenas Y Ego Chronostones Vale Eh Estamos por aquí Cadenas Cadenitas 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 Cadena Berno Vale, sí, sí Es la cadena Berno Y es Buah Es que A ver Voy a mirar Vale Hay que jugar dos partidos ¿Vale? Uno contra Amanecer Edo Y otro contra Contra la oscuridad ancestral ¿Vale? Y miran el final tenue Contra la oscuridad ancestral Que está a nivel 30 Muy sencillito el partido Así que podríamos hacerlo hoy Porque, coño No solo fichajes y Y equipos También lo suyo es Eh Jugar con un partidito, ¿no? Y como te dicen literalmente Dos partiditos aquí Contra la oscuridad ancestral Y por fin podemos fichar a Bailon Pues sería bastante curioso Vamos a mirar Si lo tenemos desbloqueado Y si no Pues A llorar A llorar Porque hay otra opción No nos queda realmente Que no sea llorar Y sufrir eternamente Por no poder fichar Al señor Bailon ¿Vale? O sea, vamos a llorar Y sufrir mucho Vale Que de hecho Este fichatron Se acaba de desbloquear Justo después De lo de las criaturas De la noche, ¿no? Legión extranjera Hombre, y tanto Que esta gente No me acuerdo yo De haberlo visto En un fichatron nunca, ¿eh? Se han desbloqueado Unos pocos, ¿eh? Unos pocos fichatrones Cuidado Eh Vale Que de hecho Si me dejas jugarlos Va a ser la picha, ¿eh? Para Bailon Es rango S Cadena Revolución Como tal Puedo conseguir el farol tenue Pero claro Hostia, mira Un cofre De chill Hostia, pues Si te pide un rango S En una cadena Lo mismo Bailon Solo lo mismo Lo tenemos un poco complicado ¿Vale? Que bonito Voy a desbloquear Esta parte de aquí De chill Lo mismo Lo tenemos un poco complicado Por el hecho de que Habría que jugar 800.000 partidos En rango S Que claro Lo mismo tampoco Jodía la cosa, ¿no? Lo mismo Bailon Hacemos una excepción Porque es Bailon Y lo fichamos Con un cheat Más adelante, ¿eh? Porque no me quiero jugar Una cadena entera Rango S Solo para fichar A un jugador, ¿eh? O sea, yo ya lo dije Que no iba A coerme la cabeza Y sacar todo Rango S Yo solo quería Pasármelo bien Y fichar a los jugadores Que me gustaban Pero es que Bailon Yo creo que Bailon Merece la pena, ¿eh? Yo creo que merece La pena Bailon Hacer El cheat El rango S No, el rango S Lo va a hacer mi abuela Despiadados Los despiadados Ojo Los despiadados, ¿eh? Ah, mira Esta gente son Sí, lo que Lo que ya dije, ¿no? En plan Lo que ya dije Literalmente Los del equipo Del GO Exclusivo Del Luz Puede ser Buenas Kirihara Akaya Bienvenidísimo, tío Pero son fáciles Son equipos principales De la historia del GO Normal Con tu equipo Del Tronostorm Te lo haces fácil Si no es por fácil Lo difícil, bro Si no es por fácil Lo difícil Es porque yo A mí me gusta jugar Los partidos Que me aporten algo en sí No jugar un partido Por jugarlo Y entonces la cosa está En que si voy a jugar Contra un montón de equipos Súper fáciles Y que va a ser Súper, súper sencillo Y ya Y encima tengo que sacar Todo rango ese Es que no me mola mucho La idea, tío Porque va a ser un poco Me, la verdad Va a ser un poco me Que yo ya lo avisé En plan de que las cadenas Que fueran demasiado fáciles Que no me aportarán nada Porque no me aporta Ningún objeto Fichatron Si acaso Y Es eso, es eso Si todos los equipos Que voy a jugar En esa cadena Aportar un fichatron O un objeto que me haga falta Pues ahí te lo compro Pero si no me aportas Absolutamente nada Es lo malo, tío Es lo malo Entonces pues Esa es la cosa De parte es que Los partidos Es que Si los partidos duran Un poquito menos Solo un poquito menos Sería increíble Sería increíble Pero es que como Duran media hora Imagínate Un stream de 10 horas Haciéndose una cadena En plan Sabes lo que te digo ¿No, tío? Y eso, y eso Eh... Hoy se ficha Joe King Depende de lo difícil O fácil que sea Porque hoy pretendo Más que nada Hacer fichas Bueno, a ver Es que la cosa está Que Joe King O sea, difícil en sí No es Pero te falta un objeto Mediante un partido Vamos a ir al Raymond, ¿vale? Vamos a ir al Raymond del pasado Que en verdad es algo Más o menos ya tiene en la cabeza Vamos a mirar A qué jugadores Puedo fichar de Raymond del pasado Que me quedan unos pocos Y luego ya Vamos decidiendo Pero Ahora os voy a enseñar también Los objetos fichatron que tengo Porque Pero tampoco me quiero comer mucho La cabeza haciendo 800 partidos ¿Vale? O sea, el equipo explosivo Eh... Era... Te daba el fichatron De... De la gente del fútbol frontier, ¿no? Puede ser Que ahí está Joe King O sea, igualmente Ahora lo miraremos ¿Vale? Y ahora miraremos exactamente Dónde está Eh... El equipo que me da El objeto del fichatron y tal O sea, todo lo vamos a mirar ¿Vale? Cadena triple ¿Consigue? Una cadena de tiros Para este logro O sea, una cadena triple Literal O sea Por ahí claro Los del Raymond Llevo un tiempo arrastrándolos Y literalmente Son bastante, bastante sencillos O sea, literalmente Nada más que me piden Eh... Jugadores de mierda Y ya Que se consiguen Instantáneamente Yo creo que Terminar con los de Raymond Estaría bastante, bastante Chill La verdad También Eh... Fichar a esta gente Ganando a las gerentes Es que Hay tantos Pero tantos fichajes en este juego Para que te explote la cabeza Eh... José Lugapo ¿Qué tal conseguís superar el examen? Hombre, bien De locos, de locos De locos Pues nada Me alegro, bro Y... Muchos éxitos En la vida, hombre Enfrenta del equipo Rayo En la cadena de Winters Y en el Raymond del pasado Es para conseguir un objeto De ficharlo De Full Frontier Internacional El equipo Rayo El equipo Rayo Exactamente en qué posición está Pero si era la hostia De hecho ¿Por qué no pillamos Todos los fichatrones de aquí? Y llegamos buscando En vez de estar volviendo Todo el rato Vamos a hacer eso Y que es verdad Que queda pendiente Jugar contra el Raymond Sub-14, eh Que el Raymond Sub-14 No se me va a olvidar en la vida, eh La paliza que me dieron Los cabrones, eh Voy a ver esta que también A Axel A Nathan Y a Mark Eh, vale Quiero mirar un momentito ¿Vale? Registro Pero es claro Lo mismo, lo mismo, lo mismo Ya tengo algunos logros ¿Vale? Que me pide esta gente Y puede ser una gran putada El hecho de estar buscando Esos Precisos logros, ¿no? No es plan, no es plan Vale, creo que no los tengo igualmente, eh Igualmente que ¿Cómo son los logros que me piden? Eh, vale Lo de Kevin es easy ¿Vale? Vale Mark que goles Goleador milagroso 500 goles capaz el cabrón, eh 500 goles o así el cabrón Supera todos los entrenamientos Ah, supera todos los entrenamientos especiales Hostia, pues Mark Es facilito, eh Porque nada más que hay que hacer Un entrenamiento de defensa Bueno, de cada estadística, ¿no? De chill Después Para Nathan Eh Equipo hábil Vamos a mirar Lo de goleador milagroso Equipo hábil Vale Mala parte de los goles Equipo capaz Ja, ja Equipo novatos 10 partidos Equipo capaz 50 partidos O sea No llevo ni 50 partidos Y literalmente Eh Me estás pidiendo Equipo hábil Que serán 100 por lo menos, eh Vaya locura, eh Eh Vale Después vamos a mirar Tío, ¿dónde está? Eh Goleador superior Goleador máximo Goleador milagroso 500 goles, ¿no? Y llevaré Intuyo que 300 y pico de goles A lo mejor, ¿no? Sí, llevo Más de 200 O sea, tampoco me queda tanto Para conseguir el El señor Axel Blaze O sea, sí Imagínate si metemos 10 goles por partido, ¿no? Salúdame, bro Hola, Kermovic Bienvenidísimo Bienvenidísimo ¿Qué tal? Eh Es un minazo porque Para llegar hasta Él necesita enfrentarte A 8 partidos Hostia puta 8 partidos, eh Bueno, igualmente Son partidos interesantes, ¿no? Que igualmente Tampoco hace falta Que le hagamos todo el tirón hoy Si no podemos ir Poco a poco Para la derecha Y de chill Eh Es algo muy complicado Hacer al 100% Y hay que estar loco Para hacerlos todos Yo, de hecho Me quedé en un 90 y pico Por ciento del álbum En En mi Nintendo, ¿eh? Puede ser Mark Evans de mayor Te pide 200 partidos Si Kermovic de mayor Mil pachangas Qué locura Lo peor es que yo lo fiché, ¿eh? Yo lo fiché a los cabrones esos En la Nintendo, tío O sea, había que estar enfermo En ese momento Le eché 300 horas al juego Claro Entonces ya Con razón, ¿no? Con razón estaba Tan completa la partida Es que es una fumada increíble Eh Vale Vamos a por los de Raymon, ¿vale? Vamos a por los de Raymon Que en verdad creo que son bastante Prioridad Ahora mismo Para mí Ya que los llevo arrastrando un tiempo Así que nada Bueno, lo de Profesor Layton Es que no puedo hacer otra cosa, chicos O sea La moneda No sé por qué No se me desbloquea Ah, es verdad Hace falta Hacer como el La conexión entre Go Y Goku Con los Stones, ¿no? Es cierto, es cierto Yo no juego porque juego un partido Y me aburre Porque son muy largos Son demasiado largos, tío Son demasiado largos A Mark sí Pero a Caleb no lo conseguí Yo creo que lo conseguí de los dos, ¿eh? Yo creo, yo creo Yo estoy seguro, ¿eh? Pero creo sí Eh Vale Kevin lo vamos a hacer En cuanto juegamos un partido O sea, vamos a hacer Archer Eh Harlan O sea, vamos a echar los facilitos Que son jugadores de mierda Que te piden, ¿no? Al final Scotty, Bobby, Tori, Eric Eh Harlan Y Archer, ¿no? O sea, easy ¿Vale? Easy Y Eh Pues nada Luego iremos a por Conseguir la cadena triple de Kevin Y por ende marcar muchos goles Y estar más cerca de conseguir a Axel Y por ende Estar Eh Más cerca De conseguir a Nathan Que literalmente Contra más goles marquemos Y más Eh Más partidos juguemos Más Nathan Y más Axel Eh Tenemos cerquita, ¿no? Así que nada Vamos a ir literalmente A la comunidad de Eh Vamos a ir en orden, ¿eh? Vamos a ir en orden Vamos a la comunidad de Dinos divinos Dinos divinos Adivino dino Vale Comunidad Dinos divinos Guías Nintendo Cronestones Eh Dinos divinos Dinos divinos Vale Vale Hola Sergio Bienvenidísimo, tío ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Bienvenido al canal Eh Dinos divinos Vale Local elección Acantilado Ok Vale Ok Vale, 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 vale Dinos divinos Local elección Acantilado Eh Ve al parque del pasado Y mira que si está El fichetón de Jordan Porque para conseguirlo Hay que encontrarlo Eh Más tarde iremos a por A por Jordan, tío Vamos a centrarnos en lo del Raimon Porque si no me voy a llevar 840 años Para conseguir a cada uno Y quiero centrarme bastante Eh En lo que vamos a conseguir, ¿vale? Primero vamos a por Archer Luego vamos a por Scotty, creo que es No sé, pero eso Vamos a por los Dinos divinos ¿Vale? Valle de las bestias supongo estará, ¿vale? De chill Que por cierto Eh Así como dato Podemos fichar a Wolfram Cuando sea, ¿eh? Que Wolfram Sí que es facilito O sea, literalmente Me deja fichar a Fuzz A unos cuantos más también Me tiene que dejar fichar por huevos A este hombre Este hombre es fácil también No sé, la verdad es que está muy de chill La verdad, muy de chill Pero eso Ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos Primero los de Raimond Que lo he llevado un tiempo Y quiero ya Finiquitar La gentuza del Raimond ¿Vale? ¡Gentuza! Tío, si es que a veces me Es que de verdad Yo no entiendo Por qué no te ponen Más Localizaciones Entre una cosa y otra Tío, si es que literalmente Hay que andar 800 siglos Para acceder A un sitio y otro Si es que de verdad Da mucho asco, ¿eh? Es que No te sabes a la gran llenura Porque te deja muy abajo O no te deja tan abajo En verdad Vale Te deja bastante abajo Sí, sí, sí Te deja bastante abajo Pero bueno Y... He preguntado antes Si mañana le sale el Pokémon Si mañana Sale Pokémon Sale Pokémon A tope Por cierto Tenemos llave de oro Por lo tanto Podemos abrir Este cofrecito ¿Eh? Tarjeta Revolución 1 Ah, mira Vale, ya me acuerdo El... El para qué Quiere la llave de oro Para la tarjeta Revolución 1 Es verdad Pero bueno Me pide, me pide, me pide Coño, si es que no tengo Ni al puto jugador Creo que no tengo Ni al puto jugador Aquí desbloqueado, tío Me pide exactamente Eh... Rollo Y Rollo ¿Dónde carajos estás, tío? ¿Dónde carajos estás, Rollo? Déjate de Rollo Rollo No me rayes, Rollo Jerry Mira, con toda esta gente Va a jugar por si acaso Seguro que me piden Para Fisitron o algo Boyacos En vez de Bellacos, eh Está por la entrada de Sor O sea Los cielos divinos son esos, ¿vale? Pero... Exactamente el jugador Está por la entrada de Sor Te quiere referir, tío Vale Eh... Pinto Celestial De Chill Ahí está Saca el cabrón, eh El cabrón saca Parece tontería Pero saca Pero saca Tío, un día O sea, os lo juro que Hay que hacer Un directo exclusivo De fichaje de Tezcat En plan Hoy fichaje de Tezcat Y conseguimos todos los putos uniformes En un solo día En plan Enseñar a la hostia Sí Ahí está el fichetron De los dinos divinos No, si son... Es este el fichetron, ¿no? Ah, no Fieras Cretácicas Ah, amigo Vale, vale Pues me he equivocado yo Pues me he equivocado Qué raro Lo he mirado aquí a Nintendo Y estaba mal entonces, eh O bien He estado súper loco Y me he confundido de localización Ah, vale Vale, vale Me he confundido yo Pensaba que el acantilado Vale Era por... Por el valle de las bestias No, y al lado de Sor Ok Vale, pues Esta es la comunidad De los dinos divinos Eh, por el resto Hace server En la ficha también Hace server Fichaje mitiquísimo Ah, qué bien Qué bien No he jugado contra... Claro No he jugado contra nadie Es lo que tiene en la historia Saltarte 800 pachangas Por segundo, ¿no? Vale Esta gente podría ser Rollo Vale Eh... Entonces rollo Intuyo Que se te une por... O sea, voy a mirar rollo A ver Eh... Voy a mirar rollo No, no, rollo Eh... O sea, rollo Forma parte de los dinos divinos Coño, pero si es que No es un objeto No es un pibe Que se te une por pachanga Es un pibe Que se te une En los dinos divinos Si ya has jugado contra él Se supone ¿Por qué cojones No me salen los dinos divinos, tío? O sea, no... No lo termino de entender La verdad Pero bueno Eh... Gran explosión de chill De chill Una gran explosión En plan, provoca una... Una bomba atómica en España Pero bueno, no pasa nada Vale Eh... Roberto Eh... Voy a poner esta mierda Para que... Guarda la partida Por si acaso Vale Bueno, carne humada Ok Vale Me sirve Y ahora en teoría Debería aparecer ahí, ¿no? Debería aparecer de antes realmente Porque ya hemos jugado contra ellos No... No tiene mucho sentido La verdad Vale Ahora sí, ¿no? Mira coño del tirón Rollo Ahí está, tío Rollo ¿Qué rollo tienes a ti? Perdón En serio Perdóname Perdóname Espectador No merecía escuchar esto Ha sido muy cool El problema Te lo sé Eh... Woody Arnold Este tío No tengo por qué ficharlo Pero es la hostia Pero es la hostia Ojo Ese pedazo de follow Eh... Grande, Sergio Grande Mucha ayuda por el follow, tío Qué grande, tío Qué grande Para Austin Hobbs También es fácil De hecho Austin ya lo tenemos fichado, eh, tío Ya lo tenemos fichado Así que De chill No te preocupes Vale, Arnold Sí, sin más, ¿no? O sea Está guapo, ¿no? Por lo ficho Para mí Me lo quedo Ahí está, rollito Ahí está Nada, Archer Para mí Me lo quedo Me lo quedo Qué bonito Hoy Vamos a estar jugando Todo el rato a esto Y... No sé Sobre qué hora cortaremos Pero tampoco Tampoco estaremos Tantas horas en stream Ya que te vas a terminar En la layout Tu Pokémon Escarlata Te vas a hacer una plantilla Para las miniaturas De Pokémon Escarlata también Y... Y eso, tío Y eso Pero bueno, te vamos a estar Todo el rato jugando Fichando Y de chill todo Eh... Ojo, otro pedazo de follow Eh... Grande, grande, Miguel Muchas gracias, tío Muchas gracias, bro Bienvenidísimo, hombre Bienvenidísimo Con fichas a su denuncio ¿Qué pasa, Pablo, tío? Eh... Lo voy a hacer, tío Lo voy a hacer O sea, lo siento Siento fallarte De esta manera tan vil Sucia y cruel Pero... Lo voy a hacer, tío Lo voy a hacer Perdón ¿Vale? Perdón Sé que no es muy querida Pero bueno A mí tampoco me termina De desagradar No pasa nada Ah, bueno Si tú me perdonas Es lo importante Es lo importante Si no Esta noche no iba a dormir Que fichar a su... Entiendo, para mucha gente Es muy desagradable, ¿no? Pero... Yo quiero ficharla, hombre Respetable, ¿no? Respetable Eh... No pasa nada Tendrán la carta De mis abogados Está bien, está bien Me sirve Me sirve Eh... De hecho, mira Lo siguiente que vamos a hacer Es ir a por su, ¿vale? Quiero ver esa carta, hombre Eh... Vale Volley Chicas Soleadas Soleadas Las chicas soleadas Que intuyo Que como no estoy en Okinawa No sé dónde van a estar La verdad Eh... Vale Que es Nintendo Control F Es que esto es fácil, ¿no? Es que el Control F En serio Lo mejor que han hecho Lo mejor que han hecho En serio Lo mejor que han hecho Lo mejor que han hecho Para... Para las guías En general Para los Excel Para... Para todo Para los PDF O sea, es que los trabajos Era literalmente Me andaban una ficha ¿Vale? Una ficha Con las respuestas En... En ese mismo libro de PDF Literalmente Control F Y ya está Era súper fácil La verdad Era increíble Es que no me tiene que molestar Ni en leer Buscaba la palabra clave Iba mirando las palabras Y ya está Súper fácil Consejito, ¿eh? Consejito de pana Para cuando manden un trabajo En PDF Y en Word a la vez Para rellenar Lo típico Pues... Pues Control F Y de chill Eh... Hola José Recepoco Que te sigo Eres un crack Nada, nada Muchas gracias Tío, muchas gracias Hombre Muchas gracias Malagra que te gusten Los directos Y te gusten Los vídeos Y nada Espero que disfrutemos Todos Aquí de chill Tío Eh... Hola, buenas Eh... Me he conectado Cuando he podido ¿Cómo estáis? Hola, cama Bienvenidísimo Tío, bienvenidísimo Pues nada Bastante de chill Justo ahora Estábamos mirando ¿Vale? Eh... ¿Cómo se llama La comunidad esta de mierda Tío? Las chicas soleadas Para fichar a Sue ¿No? Así que... Eso es lo que vamos a hacer ¿Vale? Fichar a Sue Tío Eh... Buenas, Muniain Bienvenidísimo Nada Ahora mismo Eh... Estamos a punto de fichar a Sue Hemos fichado a Archer Y poco más hemos hecho En verdad Hemos hablado un poquito De chill y ya Y hemos decidido Lo que vamos a hacer Sin más Y estamos fichando Muchos jugadores de Raimon Para finiquitar el Raimon Y quitarnos lo de encima Eh... ¿Para ti cuál es el mejor postgame Y tiene mejores cadenas Que no Stone o Galaxy? No te sabía decir la verdad Que por cierto Las chicas soleadas Están en la bahía de las conchas Así que vamos tirando para allá Mientras que os contesto Eh... No te sabía decir exactamente tío Porque el Galaxy no lo ha jugado Pero para mí el mejor postgame De momento está en Cronostones Ya que es Eh... El último que... O sea De entre todos O sea yo he jugado todos ¿Vale? Yo he jugado todos Y Cronostones Para mí Aparte de ser el más nuevo Es el que más contenido Te trae en general Entonces pues yo te diría Cronostones Pero porque Galaxy no lo he jugado tío No lo he jugado Pero yo me supongo que Galaxy Tendrá más ¿No? Al ser un juego más nuevo Tendrá todo lo de Cronostones Más lo de Galaxy Intuyo Intuyo Que no lo sé Ojo que no lo sé El Nazo 113 ¿Vale? También parece bastante Bastante completo En general Porque te trae bastantes cositas Que me gusta un montón Como los fichajes de bolas No sé Bastante chill La verdad Bastante chill Eh... Vale Bahía de las Conchas Vamos a la Bahía de las Conchas Que esto depende De donde te halles Donde esté tu localización De país Significa una cosa u otra Aquí una concha Es una concha Una concha de la playa Yo de hecho De pequeño recogía conchas En la playa Con mi mamá ¿No? Claro Lo mismo una concha Una concha en Argentina Puede ser otra cosa Totalmente distinta ¿No? Pero de mira La playa está llena de conchas En España En Argentina Es como el meme De las minas ¿No? En... En Argentina En Irak Perdón Perdón Ya me estoy cebando demasiado Ya me estoy cebando demasiado Y no puede ser Eh... Grande, grande Iker Lo menos que te he leído Es justo después de mirar Longy en Nintendo, tío Lo de... Lo de que Vole y Stan Que en agua en el bar, tío La carta está en camino De hecho Haremos un unboxing De la carta y todo, hombre Te imaginas Ahora me llega una carta De verdad Y yo en plan de ¿Qué está pasando? Una denuncia Seré increíble Seré increíble Hombre Un vídeo saco Me llega una carta De un streamer o youtuber Por la cara En plan de que Esto no va a ocurrir Evidentemente Pero me llega una carta Así Yo hago un vídeo Y todo, eh Y la leo aquí O sea, seré increíble Eh... Cronestones Es el mejor juego De la saga Eh... En lo que es contenido A mí es el que más me gusta Porque es el... El que más contenido abarca ¿Vale? En lo que es contenido Pero en lo que es historia y tal Y en el 2011 2 y 3 Uf Están muy... Muy buenas Y el 1 Me trae mucho recuerda Y me llenan la patata también, tío Eh... Nada Vole Supongo que habrá que vencerle A una pachanguita, ¿no? Y Bolli exactamente Donde está Supongo que estará Bueno, jugando al Bolli Debería dejar de soltar chistes, eh Yo creo que no es lo mío, eh Yo creo que no es lo mío Eh... Vale Ahí está De chill Vale Eh... Voy a jugar contra esta gente Porque, bueno Están bien Están bien Pero aquí Bolli no está Desde luego Bueno, que sí Me lo voy a pasar igual, total Si es que... Que manzada, que manzada Meto la portería y todo Me la suda, me la suda No, no, no Tiro, tiro, tiro Vale, ahí está Tiro 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 Gol Que no está Hasta marca y todo, eh Hijo de puta ¿Será cabrón, tío? Ja Vale Grup Grup Vale, tormenta solar Nivel 4 De chill Vale Nah, esto es golazo Esto es golazo de categoría Atur de marca y gol Atur de marca y gol, eh Ojo, ojo al orden Eh... La Leila esa, recuerdo Estaba chetada Ocho, pues Me la apunto, eh Me la apunto aquí Y si un día me acuerdo, tío Pues la fichamos de locos, tío Mira bien Eh... De hecho, manda la equipación impermeable Lo cual es un pasito más Para fichar a... A Tezcat, tío Lo cual está bastante, bastante bien Porque cada día tenemos más uniformes ¿Cuántos tenemos justo ahora? Poquitos Porque no me he centrado en los uniformes y tal Pero un día os lo juro Que nos centramos a full en los uniformes De hecho, la equipación está guapísima, ¿no? Hostia, parece una equipación de estas de... De literalmente de pachanga Está guapísima, ¿no, chicos? Está todo guapa, ¿no? O sea, me mola Es como... Un estilo así Equipación de... De equipo malvado Tipo Luz Eterna O algo así, ¿no? O sea, no es estilo protocolómic O Academia Helios Que para mí son muy parecidos esos estilos En plan de como muy así, ¿no? O sea... Muy chill, ¿no? Impermeable Está muy, muy chill La acabada perfecta es muy top, ¿eh? Es muy top Pero es muy robótica también El cielo blanco es como... Juguemos karate Juguemos karate Bueno, practiquemos karate No es un juego, ¿eh? Esto no es un puto juego Eh... Vale Muy chula, muy chula Guardo partida por si acaso Porque vamos, esa equipación es que... Me ha encantado, me ha encantado por la cara ¿Vale? Vale, aquí está De chill Bueno, también podría desplazarme Bueno, en realidad Eh... Voy a mirar exactamente En qué pachanguita está Bueno, en verdad ¿Para qué se voy a ir buscando poco a poco? Bueno, en verdad A ver ¿Yo cómo puedo exactamente averiguar En qué pachanga está La piba esta? Eh... Vale, ya sé, ya sé Se une jugando en una pachanga Contra las damas de la arena En el mercado serpenteante Vale Vale, 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 vale Es en el mercado serpenteante Lo cual Vamos aquí Y nos ahorramos un poquito De buscar por ahí, ¿vale? Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí 100% 100%, ¿eh? Que por cierto Eh... Un fichatrona aquí de chill ¿Quiénes son? Ah, los de la ultima yedra, ¿no? O sea, imagínate Eh... Que tu jugador favorito Esté aquí O que tu equipo favorito Esté aquí O sea, es que no tiene nada de sentido Son todos malísimos El que más guapo está Es Hayden Hayden O Hayden Vale, perfecto Eh... Shaw se llama esta Shope O Shaw O algo así, ¿no? O Shaw 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 Wonder Volley Vale Hay que guardar partida Justo cuando termine la pachanga, ¿eh? Para poder... Hija puta Que me regatea Ha hecho un crítico, ¿no? Si no, me lo explico Si no, no tiene sentido ¿Qué mierda se está, tío? Si es que... De verdad ¿Qué mierda, tío? Pero ¿Qué mierda se está, hombre? ¿Qué pasa contigo, Volley? ¿Qué pasa, chula? Vamos a ver, hombre ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me ha sagratado a mí El puto agrio de encima Con ventaja de afinidad y todo ¿Qué coño es esto, hombre? Hostia, son... Son rápidos, ¿eh? Bueno, son rápidas, perdón Vale Eh... Proyectil letal Me da pereza usarlo Pero bueno Lo usaremos No lo usaremos ¿Qué remedio, no? ¿Qué remedio? Vale, ahora Guardamos partida ¿Vale? Justo aquí Y espero que se nos una la primera Si no se nos una la primera, Volley Eh... Me cagaré encima ¿Por qué? No lo sé Da igual Pero... Eh... Lo haré Te des jazmín Me da igual Únete Únete a mí Mierda Vale Vale, aquí Únete a mí, caballera Shinsuko Que además... Ahora me dará un tercer objeto Antes de ficharla, supongo ¿No? Vale, vale Dale, dale otro Dale otro Dale otro Ahora dame un tercero ¿Te imaginas que me dará un tercero? Me he rellado En plan, mi mente ha querido ver tres objetos por un momento Nada, me la pena, en verdad Dame a Volley Eh, ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien Eh... Me fui con un... ¿Qué pasa, tío? Es que cuando se llama la cabeza Se llama la cabeza En plan, es que me iba trabando Y he hecho... ¡Ah! Me fui a un rato de comer ¿A quién estaba fichando? A Volley A Volley Como ha contestado Sergio Que muchas gracias por responder, tío Y eso, de chill, de chill Vale, Volley se ha unido Dos cagadas encima a cambio de Volley Me parece un trato de razonable Hombre, a mí también me lo parece, la verdad Y no solo a cambio de Volley Es a cambio de una señora que tenemos aquí Eh... No, que Pablitinho me va a denunciar por esto Pero, eh... Su... Está fichada ¡Ah! ¡Qué mierda es esta, tío! ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? De verdad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Vale, aquí está Eric ¿Vale? Y... ¿Qué te pide a Dreams? Y Dreams también te lo pide Bobby Lo cual está chill Después de su... Tiene que estar Eric fichado Ahora puede estar bien Si no su se corta un poquito Las tetas En plan, yo digo los huevos Pues ella se cortaría las tetas Por ejemplo Literalmente eso Eh... Su tiene algo así curioso Pero vamos a ver qué tiene Su ¡Ah! ¡Perfecto! Estilo lindo Tío, pero ¿por qué me ponen? Eh... A las tías con el estilo lindo O sea, y a los tíos Con el estilo chulo, feroz Es discriminación Esto es discriminación Estamos haciendo algo malo O sea Hemos hecho algo malo en la sociedad Como para que literalmente A los chicos se les dé el estilo feroz Y chulo Y a las chicas se les dé el estilo lindo ¿Copremos otras personas con... Estos femeninos? Ah, no, mira Tulip también Es el estilo chulo O sea, está más de coña Por si acaso, ¿vale? Que luego miren ¿Cómo? ¡Bachista! O sea Es una broma, ¿vale? Es una broma Es humor Eh... ¿Steve Spasolo? Eh... No, Paolo es Paolo Y Steve es Steve Son jugadores distintos ¿Sú tiene algo curioso? A ver Técnicamente tiene cuatro A ver Sí, sí, sí O sea No, espérate No sé por dónde va eso ¿Iba por las super técnicas O por dónde iba? Vale Creo que ya lo he pillado He tardado un poco en procesarlo Pero creo que ya lo he pillado Yo iba a sentir algo curioso De super técnicas No seis guarros, ¿eh? No seis guarros Supongamos Que iba por las super técnicas ¿Vale? Esos cuatro Cuatro huecos Para super técnicas ¿Vale? Que hay seis en verdad Pero hay cuatro Hay cuatro, ¿vale? Vale Eh... Pues nada De chill, ¿no? De chill Por las super técnicas Si tú piensas otra cosa Eh... Al menos Eh... Tenemos clip Y va para las super técnicas Perfecto, perfecto Vale Vamos a ir a por Bobby Y a por Eric ¿Vale? A la vez Que me pide Atreams Atreams Estrellas juveniles Las cuales están Eh... Las cuales están Las cuales están Estrellas Eh... Juveniles En Okinawa, Japón El colegio de primaria Ah, mira En Okinawa también Pues de chill, ¿no? Aquí, en el colegio Mira De locos Tiene talentos Hostia Pues muy de chill, ¿eh? Muy de chill Eh... Ojo ese pedazo de flow Eh... Blery Bienvenidísimo, hombre Bienvenidísimo Y muchas gracias por el follow, tío Muchas gracias, tío Ojo, otro follow Que está pasando de repente Es Krakus Bienvenidísimo, hombre Bienvenidísimo Muchas gracias, chicos Muchas gracias En serio por el apoyo Al stream, tío Eh... Feme fetal Eso está muy chill, ¿eh? Eso está muy chill Eh... Buenas, Flery Bienvenidísimo, tío Bienvenidísimo Hola, Roberto ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Vale Eh... Dramps 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 ¿Dónde está Dramps? Pero bueno, Dramps Dramps ¿Dónde estás? Dramps O sea, que jugadores muy chulos Eh... Zidane Zidane Eh... O sea, que está bien, hombre Que está bien Pero ¿Dónde está Dramps? Pero bueno, Dramps Pero bueno, Dramps 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 ¿Dónde estás? Dramps Eh... Eh... Dramps Y yo es que... ¿Dónde querás hostia? Estoy yo Vale, Dramps Está literalmente Dramps Está... Eh... Tío, es que me sale Claro, el pibe me sale Eh... En la comunidad a la que pertenece Pero no me sale exactamente la... La pachanga, ¿no? O sea, son unos cabrones Eh... 1, 2, 3, 4, 5 Intuyo que será 1, 2, 3, 4, 5 Playa del Arullo Playa del Arullo Supongo que será esta ¿Vale? Y el tubo de... Y el tubo este de mierda ¿Dónde se consigue, tío? El tubo de agua Eh... Buenas, Skragus Como pongo una recompensa alta de puntos Te la pillo de una ¿Cómo con una recompensa alta de puntos? En plan No sé a lo que te refieres No sé a lo que te refieres Ahora mismo, tío He visto en Azumi Eleven Y no me lo he creído ¡Qué guapo! Hostia, pues De locos, tío, de locos Aquí estamos De Chile Aquí estamos todos los días jugando a Inazuma Y si te gusta a Inazuma Pues eres bienvenido Bueno, y si no te gusta Pues también eres bienvenido Que coño No discriminamos a nadie, ¿no? Pero... De chill, tío, de chill Muchos besitos, hombre Eh... No fiches a Eric Que después va Silvia Y tienes que conseguir una cadena Contra las gerentes Para enfrentarte a ella Necesitas 34 partidos Eh... Bueno, a ver Puedo fichar a... A Eric sin fichar a Silvia Que Silvia tampoco Me es prioridad ahora mismo Eh... Vale, miramos el tubo individual Donde se consigue también Porque el puto tubo individual, chicos Es que... Qué locura, ¿eh? Qué locura A ser el chiringuito En la playa de Laruyo también Vale Todos en la playa, ¿no? Vale, todos en la playa Así que vamos abajo de la caravana Ah, que para Eric También necesito a Silvia Vale, 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 vale Ahora sí entiendo Ahora sí entiendo Vale, vale, vale Eso ya es otra cosa Eso ya es otra cosa Yo pensaba que era Que para Silvia necesito a Eric Al revés Vale, 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 vale Bueno, igualmente Ya vamos a terminar con Con el tío este Con Dreams, ¿vale? Y lo fichamos, hombre, ¿vale? Que a Bobby también me hace falta ficharlo Y eso que de Silvia No pasa nada Aunque sea Nos quitamos de en medio El pibe este Que lo fichamos ya de por sí, ¿vale? Y de Silvia, de Silvia Vale, de Silvia Ahí está Eh... Técnicamente Pues no far for me Me puede fichar Por descarga Entre comillas A cualquier jugador Ya, ya Pero igualmente quiero Quiero hacer las cosas chill Tío, quiero fichar Todos los jugadores Por mi cuenta, tío O sea, que a lo mejor En algún momento Digo, ah, esto está la polla Y, por ejemplo, Bailon Que me pide Un rango S Increíble En una cadena Más o menos difícil O sea, literalmente Literalmente Ese pibe Lo más seguro Es que lo fiche Con un no far for me O con un cheat Porque Tú eres keeper Dios, lo amo a este tío Lo amo Bueno, ¿qué que va a decir? Que Bailon, por ejemplo Te pide rango S en una cadena Y sabemos que rango S No me interesa mucho hacerlo ¿Vale? Entonces la cosa está En que Para jugadores así Que te pillan un rango S En una cadena O cualquier cosa Lo mismo sí que usamos No far for me Para ficharlos No, pero no por nada Sino porque a mí no me importa Ficharlo de normal Sino porque Sería muy, muy coñazo Tío Eh, no paro tío A las 7 tengo fútbol Pero mientras estaré aquí Hostia, pues De chill, tío De chill Me alegro que te quedes aquí Y nada Mucha suerte en el fútbol Cuando vayas a ir, tío De chill, de chill El fútbol mola El fútbol mola, tío Eh, hay el tío Selu Se me está haciendo un equipazo ¿Cómo estamos? Eh, bienvenidísimo User, bienvenidísimo Tío Pues la verdad es que Bastante, bastante De chill, ¿no? Bastante chill out Estamos Muy de paneo aquí Haciéndonos Equipaments Y también, pues Fichando jugadorazos La verdad Y muy de chill Siempre, siempre muy de chill Mientras que estemos de chill Es lo importante Es lo importante Ojalá Eh, haya algún jugador Que me pida Eh, literalmente Eh, así O sea, estas gafas Imagínate un jugador Que te pide gafas De la victoria Sería increíble Sería increíble Bueno, bueno Ese tío que es Mágico González Ahora, ¿no? O sea, qué coño, tío Qué coño Me están jodiendo, eh Me están puteando a tope O sea Son unos cabrones increíbles Vale Vale, menos mal Menos mal Vamos a ver Desde tan lejos Lo mismo ni marca, ¿no? Lo mismo ni marca, creo, eh Se lo ha parado Efectivamente Se lo ha parado Se lo ha parado Vale ¿Qué? ¿Qué? Literalmente tiro Eh, ok Ok, juego, ok Si te apetece putearme Pues putearme más O sea Qué cojones, tío Normal que el equipo De Toneskeeper Este roto Eh Es que literalmente Es épico, eh Es épico Eh Ojo Otro pedazo de follow Eh Tezcat G5 Bienvenidísimo, tío Bienvenidísimo Mucha edad por el follow Hombre Muchos besitos, tío Ojo, caballero Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué de follow Están llegando hoy, no? Muchas gracias, caballero Además En el sentido de la palabra Tal cual En plan, caballero Por tu usuario Caballero Hombre, caballero Mucha edad por el follow Se agradece, caballero Y eso, tío Muy de chill, tío Muy de chill Muchas gracias, chicos Por seguirme Mira, me dan unos peces voladores No me quejo, la verdad No me quejo Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Máje González Era una barbaridad de jugador Me encanta La verdad es que sí La verdad es que sí Era una barbaridad Jugaba en el Cádiz Equipo Mío local Bueno, en verdad Mi equipo soy San Fernando Que es de la ciudad donde soy Pero bueno El Cádiz es mi equipo La ciudad al lado La ciudad al lado Y eso, y eso Que está muy chill Está muy chill, tío Está muy chill Hola, Xavier Bienvenidísimo, tío Bienvenidísimo Eh Mola ver gente jugando Este juegazo Es que es increíble Es que Es increíble Es increíble, tío Nada Que esta gente Me tienen que dar Eh Me tienen que dar otra cosa ¿Vale? Me tienen que dar las gafas de buceo Sois gilipollas, ¿verdad? Y he guardado Sí, sí He guardado justo ahora Por ser gilipollas ¿Vale? Habrá que repetir el partidito Y ya esto No pasa nada, ¿vale? Eh Cádiz manda Literalmente Desde donde soy Hostia, tío Pues muy chill Muy chill, la verdad Muy chill No lo sabía, ¿eh? No lo sabía que eras de Cádiz, tío O sea He entrado en Mazo En Mazo Directo tuyo Pero No sé que eras de Cádiz, tío O sea Andaluz Se veía En plan Obvio Pero No sé exactamente Si de Cádiz O de otro sitio, tío Muy chilling Muy chilling, muy chilling, tío ¿Será una raid? No, no Si es que Si fuera una raid Me hubiera llegado Una notificación Pero no me ha llegado Ninguna notificación De raid En plan Muy chill La verdad, muy chill Cada día le aparecemos A más gente Y está bastante Chill, tío Porque cada día somos más Y por ende Cada día Estamos Más veces Recomendados De alguna gente Además que siempre estamos En la categoría En la Zuma Todos los días Entonces pues Está bastante chill, tío Mira, que se me para, tío Qué pesada, tío Qué pesada, Scorpio, tío Qué pesada, tío Es un coñazo de día, eh Yo me metí por YouTube Y te busqué aquí Es que es muy chill También eso, tío Muy chill Porque está llegando También muchos de YouTube Lo cual Me alegra Y que todo esté funcionando Correctamente Y que todos echamos de chill Jugando ahí la Zuma Y disfrutando con esta Barbaridad de saga Porque es una barbaridad Vale Eh, ok Toma Por favor, eh Marca ya, Víctor Marca ya, hombre Coño, ha sacado 200 De un tiro normal El cabrón, eh Ha sacado 200 El hijo puta, eh Bueno, un crítico Bueno, un crítico Obviamente, pero Ha sacado 200 El cabrón, eh Vale, guardo Dame las gafas Vale, tuve individual Ahí está Tuve individual Yo pensando gafas de buceo Fíjate, ¿no? Vale, ahora Eh, vamos al colegio, ¿vale? Y en teoría Ahora Debería poderse fichar A unos poquitos jugadores, eh Solo unos poquitos, eh Solo unos poquitos Vale, tío Es juveniles Gammon lo puedo fichar Dime que Uy, 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 Gammon Uy, Gammon, eh Uy, Gammon Literalmente Uy, uy, Gammon Eh Qué coñazo, eh Qué coñazo Dreams Qué coñazo Dreams, tío Ahora esto Esto Aker Esto Aker Esto Aker Gammon me lo llevo, eh Yo Gammon me lo llevo Me pide a A Groove, ¿no? Joder Y Krister Me pide a Krister esta gente Joder, vaya coñazo de gente Vaya coñazo de gente Uno te pide a otro Luego el otro te pide a otro O sea Es increíble, tío Eh Bafolado, tío Literalmente hace una semana Tenía 600 follows Y hoy 723 Enhorabuena por el trabajo Que estás haciendo Merecido Nada, tío Eh Muchas gracias, tío Muchas gracias En serio, Roberto Muchas gracias La verdad es que se agradece Esos mensajes Esos textillos Porque me llegan Me llegan al pecho Me golpea así el pecho de verdad Y tengo agujetas de ir al gimnasio, ¿no? Pero muchas gracias, tío Muchas gracias En serio Se agradece Todo el apoyo No solo de los textos Que obviamente también Sino de Todos los que estéis aquí de Ario En serio Muchas gracias por apoyarme todos los días Eh Tonequiper Estadísticas juveniles Tubo de buceo Adelfa Lovelace Y bloque de hormigón Ok Eh La cosa está En que Bueno, es que lovelace Chicas soleadas Claro Bueno, chicas soleadas Es fácil, ¿no? Supongo Igualmente Quiero mirar un segundito ¿Vale? Eh Quiero buscar aquí Lovelace ¿Vale? Lovelace Lovelace Quiero mirar un segundo Eh Vale Hay que jugar la bachanga En plan Y esperar a que se te una, ¿no? Vale Igualmente Lo voy a pillar, ¿vale? Para tenerlo ahí de chill Y Y eso, ¿no? Y eso Haz el love Haz el love Vale, pero Stoker Stoker como se me une Que son los cabrones, tío O sea ¿Por qué me piden tantos jugadores, tío? De verdad Y todo esto No es para fichar a ninguna de esta gente No, 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 no Es literalmente Para coger Y fichar al final A Bobby y Eric Que al final a Eric Y me pedirá a Silvia también, tío Es que De verdad, tío De verdad Es Es increíble, vale Stoker Stoker Stonks Stonks Vale Eh Se unirá por pachanga, ¿verdad? Stoker Tiene toda la pinta Stoker Ay, Stoker, Stoker, Stoker Ah, pues no Ah, pues no Eh Coño, ¿está Stoker, coño? Vale, sí Se unirá jugando a una pachanga Contra los estrellados En la playa de Laruyo En Okinawa Ok Vale, pues vamos a la playa de Laruyo Bueno, voy a pillar Todo lo que me hace falta Ya de por sí Me hace falta alguno más Mira, a Wade me lo llevo Por si acaso Yo me lo llevo por si acaso también Y yo qué sé Me lleva más también Up Bueno, es que Nada, es que me pide ya Más cosas Bastante perezotas, la verdad Nada, paso, paso De esta gente Paso, paso Vamos a llevarnos Bien todos Vamos a estar chill Y vamos a bajar, ¿vale? A la playa de Laruyo Contra los estrellados Supongo que son estos, ¿no? No, estos son Eh Estos son otros, ¿no? Estos son otros No, estos son los estrellados Vale, sí, son los estrellados Son los estrellados Eh Preparan cada uno Para hacer un fichaje Eh Es una locura Es una locura O sea Es una potísima locura Como Te obligan a fichar A 800 personajes Solo para fichar después A uno O sea Que al final la conclusión Es fichar a uno O sea que al final Terminas Eh Haciendo todo en bucle Pero al final Fichas a uno Fichas a otro Fichas a no sé quién A no sé cuánto Y al final te sale todo rentable Y haces los fichajes fácil, ¿vale? Porque al final es eso Pero coño Al final es que son Son muchos, tío Son muchos Y quieras tú que no, pues No veas Eh Por favor Dios Gracias Arian Te chupo la pizca O sea Se agradece Que literalmente Hayas No te hayas dignado En En ejercer tu función Del nivel 70 y pico Contra alguien Del nivel Eh Aproximadamente 10 ¿Vale? O sea De vez en cuando Está bien que lo hagas ¿Vale? Vale Eh Mito celestial Ya te va por culo Stalker De hecho voy a ver la veneración Porque está guapa Plan De hecho Podría saltarla Sí, pero está guapa Así que Va para adelante Vale Stalker Ahí está De chill Nada A la verga Stalker A la verga Stalker Me suda Me suda la verga Stalker Oh Qué guapo Qué guapo Me sirve Me sirve Me sirve De hecho No voy a guardar la partida Ni aunque no me da Stalker Porque Me quiero quedar con la equipación ¿Vale? Porque contra más equipaciones Recordemos ¿Vale? Que Eh Más 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 cerquita estoy De Tezcat ¿Vale? Que me pide 50 equipaciones El cabrón Me voy a curar de nuevo Y me suda la verga Literalmente Me suda la verga Eh Os leo Os leo un momentito ¿Vale? Barrita Para adelante Bola de ropa Para adelante Para adelante Hombre Ahí está Me suda la verga Me suda la verga Ahora que tiene que ver Dream Con Eric y Bobby Ni que fuera Mark Kruger O Malcom No lo sé La verdad No lo sé O sea Dream al final Eh Lo ponen como Guau es americano Tiene estrellitas Guau colores de América Y ya está No Eric y Bobby Seleccionan Estados Unidos Y ya Simplemente Vale Me dan ahora Stalker No me lo dan Si me lo dan Por favor Un respeto Hombre Un respeto Dame Hombre Dámelo Hombre Dámelo Dámelo ¿Alguien sabe por qué No me deja toleritar el título De Stream En Stream Elements? Desde hace una semana Me da error Pues Te recomiendo Tío Te recomiendo Eh Justo me han saltado Dos anuncios Vale Pues te contesto Cuando se terminan los anuncios O sea Más easy Más easy Ataca de la ballena Por cierto Hombre Te voy a pedir de Boca Y se me une ahora ¿No? Pues muy chill Nada Cuando se vean los anuncios Te contesto ¿Vale? Vale Stalker se une De chill Es Es que es Stalker Stalker Vale Stalks Eh De Stalker Eh Bueno Que Vale Aquí está Dream Coño Aquí está Dream Ya estoy ¿Qué ha pasado? Vale Eh Lo que te voy a decir Que te recomiendo Personalmente No usar Stream Labs O Stream Elements Studio Yo te recomiendo OBS Que es lo que Más renta ¿Vale? Lo que más renta OBS En el PC Te renta muchísimo Porque te dejan Muchas más opciones Puedes si quieres Es más Puedes entrelazar OBS Y Stream Labs A la vez O sea Yo tengo OBS Puramente Y ya está Para mí Es lo que más me compensa Y lo más rentable En mi opinión La verdad Que es lo que más usa Todo el mundo O sea Yo creo que todo el mundo Que streamee De manera totalmente normal Use OBS O sea OBS OBS Todos los grandes usan OBS Ricky Edit De hecho Ayer O hace unos días Hizo un videito De su setup Y tal Que yo veo Ricky Edit En plan Lo consumo bastante Es un clave continuo Que lo consumo ¿No? Hizo un videito De su setup No sé si lo hizo Antes de ayer Y Eh Él dijo Que usaba OBS O sea Para que veáis Para que veáis Y eso Roberto Que es lo que te recomiendo Tío Que el OBS Para mí Es lo más Chill Pruébalo Que es bastante sencillito Bastante intuitivo Y te va a servir Es que el Elements A mí tampoco me convenció Ni el Stream Labs Tampoco La verdad OBS Para mí Es lo que Es lo que me sirve Claro Desde OBS Se puede cambiar El título de Stream Desde OBS Se puede cambiar El título del Stream Y también Eh Puedes cambiar Eh Lo que es la notificación De misión en directo La categoría Eh Las etiquetas Puedes mirar el chat Desde OBS También Que yo de hecho Estoy mirando ahora mismo El chat Desde OBS Y todo Tío Y nada Eh Por un momento En plan Es que estoy hablando aquí Tan de chill Que a veces se me olvida Incluso que estoy en directo Y es que me siento súper cómodo En serio Os lo juro Esto no por hacer la pelota Ni por hacer El que da bien O lo que sea Os lo juro Estoy súper cómodo Y a veces no noto Ni que estoy en directo Si soy blind aquí Y me dejo llevar Y ya está O sea Es que Soy yo tío Soy yo Y ya O sea Obviamente Yo de normal No estoy comentando Yo solo jugando en el PC Estoy así Pero me entendéis Lo que me quiero referir ¿No? Y eso Eh Que bien ¿no? Que bien Bobby me pide Equipo capaz Hombre pues Bobby Permíteme decirte Que me cago en tu vida La verdad Me cago en tu vida Tío Me cago en tu putísima vida Tío Bobby Equipo capaz Joder Por lo menos ya tenemos a Dream Por lo menos ya tenemos a Dream Bueno ya que estamos aquí En Okinawa Vamos a terminar de hacer Unos cuantos fichajes ¿Vale? Vamos a fichar a Toneskeeper Vamos a fichar a Crested también A Wave A Gammon O sea Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a hacerlo Si, si Equipo capaz Son 50 partidos Hola Dani Bienvenidísimo tío Bienvenidísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh Vale Crested Crested como se te une El puto Crested El putísimo Crested tío Puto Crested Vale contra los Playeros de Pro Vale Playeros de Pro En la Bahía de las Conchas Puto Crested tío Puto Crested Eh Si me pasa Con mucha Menos gente Pero es igual No tenés que estar en stream La comunidad de Anazuma Es muy acogedora y limpia Si, si O sea Al final De igual cuánta gente Tengas tío O sea Tu no te No te pongas un valor Por tener Menos o más viewers Porque eso da exactamente igual Todo llega al final Y Y es eso Al final lo importante Es que estés cómodo Y que Y que estés de chill Si Ya no cómodo Sino de chill De chill Que estés tranquilo Eso es lo importante Porque no es que te pones nervioso Te empiezas a rayar la cabeza Y Te explotas Lo importante es chill Y Y nada Eso Pero si, si La comunidad es Es magnífica Es magnífica La verdad Eh Vale De verdad Cuando mi equipo ejerza la función De tener nivel 70 y pico Sería increíble Porque El baneo O sea El baneo de niveles Literalmente Se lo ponen la magia A los otros equipos O sea Yo por tener nivel 70 y esta gente Nivel 10 Da igual En plan Su nivel de base No baja En plan Solo baja el mío Contra todos los equipos O sea Es asqueroso La verdad Vale Vale Faye Eh Por favor Quítasela Y va para arriba Ahí está Guarro Te quiero Guarro Por cierto Faye Eh Es como Pregunta curiosa Faye Es Miximax Ideal ¿Con quién? Porque Faye no lo quiero dejar Con Big Tío Me gustaría que tuviera un Miximax Más Más chulardo Tío Más chulardo Que no fuera Simplemente Big Que Big En mi opinión Está bastante limitado Tío Porque Big Al final No puede mejorar Eh Ya te lo busco Ok tío Ok Pues nada Muchas gracias Bro Muchas gracias Aquí estaré Para leerte De chill Pues estaría curioso Hacer un Miximax De 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 Faye Con otra persona Y ponerlo en algún equipazo Que otro Que si no Eh Lo hacemos de un Miximax Eh Un Miximax normal Que no hace falta que sea ideal Pero lo suyo sería Que fuera ideal La verdad O sea Con Ario Me imagino que sí ¿Vale? Con Ario Me imagino que sí Pero Eso Goldie a lo mejor Es verdad Con Goldie Podría ser Y con Ario Supongo que también Puede ser Puede ser Por cierto ¿Vonderbot Es fichable En este juego? ¿O no es fichable? Por cierto De nuevo No he guardado la partida Soy gilipollas ¿Vale? Así que habréis Guardado la pachanga De nuevo ¿Vale? Y eso Pero No solo con Mix y Tirano Hostia Vaya putadón Tío Vaya putadón Bueno No pasa nada Pero verámoslo Que fuera O fuera Miximax ideal Con Con Ario O con O con Goldie Tío Si fuera con Goldie Hubiera puesto a Goldie En serio Lo hubiera puesto Total Para probar de chill ¿No? Aunque sea Vale Después Los Pes Zuma Vigorizante Vale Ario Ejerce tu función De nivel 70 y pico ¿Vale? O sea Hazlo por una vez En tu vida Ario Yo sé que puedes hacerlo ¿Vale? Sé que puedes quitar la pelota Sé que puedes marcar el gol Puedes hacer muchas cosas De las que te proban Ario En esta vida Vale Erobo fantástico Al máximo Ya Está bien Está bien ¡Eh! 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 Joder macho O sea Literalmente cojo ¿No? Y le voy a tirar con la T Y se me olvida Que a las pachangas No puedo tirar con la T Es que esto es para cagarse encima ¿Eh? Leila por favor Leila no me jodas Ahí está Leila Ahí está Muy bien Leila Muy bien Muy bien Leila Tira Benadal Ahí está Leila Gracias Leila Grande Leila Grandes aportaciones para el canal Eh... Vale Nada Gol, gol, gol Guardo partida Guardemos partida Ok Ahí está Coño me ha Un poquito más Que más quieres En plan Dame dinero también O sea Bueno, bueno Me lo ha dado todo Tres objetos A Chester Bueno, gracias Chester Gracias por unirte Grande Chester Te echaré Posiblemente te acabé echando De mi equipo y todo Pero Chester vente para acá No pasa nada Te acogemos de momento Porque nos vales para fichar Pero luego te echaré Mucho Chester Lo siento mucho Chester Eh... Me voy ya, bro Me voy a poner todo Que vaya bien Hasta luego Roberto Hasta luego, tío Que te vaya bien a ti En el entrenamiento Y que todo muy chilling, tío Muchos éxitos en la vida Eh... A Karen no lo tengo fichado Creo, eh Creo A no ser que se me vaya la cabeza Y... Si lo tenga No lo tengo en teoría, ¿no? Bueno, por cierto Ya tenemos como 5 páginas, ¿no? Bueno, 5 de 20 ¡Oh, oh, oh! Qué gozada, chicos Qué gozada poder fichar Todos los jugadores que queramos, eh Es gozada O sea, además que de momento Hay muchos jugadores aquí Y tenemos Eh... Que los echaremos Flint Lo echaremos Trent también Y eso es muy de chill La verdad, muy de chill Me gusta, tío Me gusta que tengamos todo esto aquí Con 20 páginitas para fichar Me mola, me mola Eh... Vale, ahora Eh... Voy a guardar la partida Por si acaso Que nunca se sabe Lo que puede ocurrir Guardemos también por aquí, ¿vale? Y vamos a mirar, por cierto Eh... Los uniformes, ¿no? Que guapo está el Invictus Es que Los de pachangas O te dan Un uniforme de mierda O te dan uno guapísimo O sea, el Invictus Qué guapo Bueno, a ver Ya este está feo Vale La... La... La visión está fea Pero la normal Qué guapa, ¿no? Está guapísima, literalmente Con lo que te mandé en Discord Digamos que se fue un poco a la cabeza Y hay 116 imágenes ¿Cómo? ¿Qué me ha pasado por Discord? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué me ha pasado por Discord? ¿Pero por dónde me lo has pasado, tío? En plan... ¿El qué exactamente te refieres? ¿La tier? Ah, vale, 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 vale O sea, no voy a desvelar del qué, ¿vale? No voy a desvelar del qué Que puedes decirlo sin problema En plan, que no importa Me pasaste una tier Ok, ok, ok Pensaba que te referías Que me ha pasado 116 imágenes Eh... 116 imágenes En plan de De guías o algo En plan de Por la cara al Discord Y yo en plan de ¿Qué ha pasado? En plan, estaba mirando Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado Pablitiño? Me ha hablado justo ahora Por Discord, ¿vale? Y me ha dicho literalmente Hola Soy el abogado de Pablitiño 17 Este mensaje puedes tomártelo Como la denuncia Por parte de Pablitiño SL El motivo de la denuncia Fichar a su headland En el videojuego Inezo me lo vengo a un cronostons Por ende Se solicita la liberación De la jugadora Eh... De manera inmediata O tendremos que ir a juicio Tendremos que ir a juicio No voy a echar a su, tío No voy a echar a su Es lo que va a pasar Tendremos que ir a juicio, tío Suena pena Pero Es lo que va a pasar Si quieres reverarlo Por mí no hay problema No, no, no Prefiero reverarlo Cuando vayamos a hacerla Y digo Pam Tierre esto Y ya está Y de chill, y de chill Vale Veamos agua Y coño Eh... Fichemos Goldie o Beta Eh... Depende de para qué Bueno, en verdad Suena muy mal Lo que acabo de decir Eh... Suena muy, muy mal Eh... Es que no lo sé En plan Para jugar competitivamente O... No, no Es que tenemos clip No, no, no Me refiero para jugar con... Es que, en serio Que no iba por ahí No iba por ahí ¿Vale? O sea... Es que ya... Es que ya no... Es que... ¿Para qué digo eso? Es que... ¿Para qué digo eso, tío? ¿Para qué digo eso? O sea, me refiero Eh... Para jugadora competitiva O por jugadora en general En plan Que me guste Como personaje En plan Si es para competitividad Creo que Goldie Es mejor que Beta No tengo entendido Pero si es por... Por personaje y tal Prefiero Beta La verdad Eh... Buenas, Joselo Mañana darle duro A la Descarate de la Púrpura Efectivamente Efectivamente Que de hecho Tendréis un unboxing Un unboxing del juego Subid a YouTube Que lo grabaré por la mañana En cuanto me pille el juego Porque voy a pillármelo A primeras horas de la mañana En cuanto esté abierto el game Y subiré el unboxing A las 3 de la tarde Del tirón Y ya a las 4 menos algo ¿Vale? Empezaremos directo Y justo a las 4 Empezaremos a jugar Y va a ser la hostia Va a ser la hostia Bien, bien Fichamos a Gammon Fichamos a Gammon De chill Agnete mejor Agnete Me suena mucho Pero ahora mismo No me viene a la cabeza O sea Le puedo echar cara Que puede ser un jugador Con el pelo plateado Más o menos Más o menos Puede ser O sea Más o menos Beta o a Tori La verdad Es que no te sabría decir La verdad No te sabría decir Porque Tori es de mis jugadoras Favoritas en general De Inazuma Eleven Por Inazuma Eleven 2 Que la usaba mucho La Tori Inexpugnable Y la verdad Que Y la verdad Que Eso Eso Que Sí Que Tori Me gusta mucho Entonces pues la cosa está En que No sabría decirte La verdad Beta también Pero O sea Beta Como jugadora Creo que es un poco mejor Pero Tori como personaje Me gusta un poco más Que por cierto Vamos a fichar a Lovelace A Lovelace Y a fichar a Tonski Pero ya que estamos aquí Vamos a finalizar Con todos los Fichajes de Okinawa ¿No coño? Que vendremos a por más seguro Porque un jugador Nos pide una cosa O otra Pero ya que estamos Vamos a terminar bien ¿No? Vamos a terminar bien Tori la única Que besó a Mark Bueno a ver Es Oni Azuma Eleven normal En Go Yo creo Que estando casados Mark y Nelly Hombre A ver Llámame loco Pero yo creo que han cogido En plan Yo creo Yo creo Eh Exclamación ventajas Hostia Que Ventajas te refieres De Exclamación ventajas De subs ¿No? Por ser sub Hostia pues Creo que no 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 lo tengo puesto No lo tengo puesto Tío Debería poner Eh Algo así Es verdad De hecho Lo voy a apuntar ¿Vale? Gracias por Por ponerlo en el Shoot ¿Vale? En el Shoot Lo voy a apuntar ¿Vale? Para que la gente Sepa las ventajillas Que tiene ser sub Que a ver Que igualmente Lo resumo yo rápidamente Básicamente sería Eh El tener acceso A emoticonos de subs ¿Vale? Que tengo unos cuantos Que están Bastante Bastante Chulardos Eh Visualización sin Anuncios Y un apartado En Discord Solo para subs ¿Vale? Y también tengo Pensado ¿Vale? Hacer Eh Un directo Charlando con subs ¿Vale? Charlando con subs En general O sea Está Porque hay un apartado Tanto de Para escribir y tal De subs Y un apartado De llamada para subs Entonces pues Lo mismo Hacemos un directo Con subs Exclusivamente O sea Que ventajas hay En la cosa Y más adelante Cuando haga lo de Streamlots Pondré Un cofer gratis Para subs También Y de chill Y de chill Y eso voy a apuntar ¿Vale? Añadir exclamación subs ¿Vale? Añadir Exclamación Sub A Discord Ok Vale Ok Vale Eh Tiro Y en teoría Podría marcar ¿No? Que pesa Gala otra ventaja De pétalos Que me deje tranquilo Hombre Que me deje marcar Tranquilo Tío Que pesas Tío Que pesas son Tío Que puto coñazo De verdad Marca Tío Marca Víctor Picha Por favor Por favor Te imaginas Que Mark Es como Goku Nunca besé A Chichi Y Vegeta Le dice Pero si tienes Dos hijos Es que a Mar Me lo imagino Igual Literal Tío Literal El puto Mark El puto Mark Si ese directo Puede ser Este finde Mejor Ah no Un finde Un finde No sé Ya lo veremos Eso es una idea Que tengo En la cabeza Para hacer La verdad Para hacer Pero que igualmente Es eso Es eso Que ventajas hay Y añadiré más Y añadiremos más Vale De chill De chill Josero ya he vuelto Bienvenidísimo Kramer Bienvenidísimo De nuevo Bro De chilling No he hecho lo de Safe state Y cargar Vale Porque literalmente Coño azufre Que literalmente Me han dado Un objeto De fichar Vale Y me he compensado Guardármelo Vale Entonces por eso Chicos Y ahora ya que me den La jugadora del tirón Vale Guardamos Justo aquí A que no es aquí A que estoy siendo Un gilipollas Espérate Esto es para chame ¿Cómo se llama? Tú verás Es que no es aquí Es que no es aquí ¿Serás gilipollas? ¿Serás gilipollas, tío? Pero ¿serás gilipollas, tío? De verdad Soy un gilipollas increíble Eh, claro Eh, lo velase Lo velase De verdad, tío La verdad Es para matarme, eh Es para matarme Hace del chiringuito Vale, vale Hace del chiringuito Yo jugando para chame Con toda esta gente, ¿no? Pues bueno Que igualmente Eh, me han dado Me han dado Le valiso gigante ese raro Que es el que justo ha dicho Créeme para Que fichara a Axel, ¿no? También sirve Pues está bien, está bien Y eso Estamos fichando Se supone que a Tom Skipper Ahora mismo, ¿vale? Y de chill O sea, literalmente Eh, vamos a mirar Sí, sí Estamos fichando Creo que a Tom Skipper Sí, sí A Tom Skipper Tom Skipper Ya he venido y He pillado el fichetron Pues bueno Pues ahí está, ¿no? Eh, esta gente Son los estrellados Y los haces el chiringuito Son esta gente de aquí, ¿vale? En teoría Y sí, tío Uso Citra Uso Citra Para mí es el mejor Enmodador de 3DS Con Con diferencia De Nintendo DS Está Desmome Hay unos cuantos más Que podría ser debatible Cuál es el mejor Pero la de 3DS Creo que es indiscutible Que Citra Es el que mejor furula Y el que mejor Rendimiento tiene Y también mejores gráficos, ¿no? Que no tiene nada que ver Cómo se ve el Citra A cómo se ve literalmente A cómo se ve la Nintendo 3DS La verdad Se ve muchísimo mejor En Citra, evidentemente Ojo, a mí me gusta Jugarlo atrás de ese Más chill Pero, eh En Citra Es que Es bastante, bastante Guapo ¿Cuál es la diferencia Entre el Canary Y el Knightly? Pues la verdad Es que no lo sé No me hagas caso Pero creo que es Que uno está completo Y el otro En plan Creo que el Canary Es el que está completo Que tiene todas las cosas Ya definitivas Y el otro Está en desarrollo Y va a superar al Canary Y algo así En plan Como que Uno está en desarrollo Y otro no Y eso Creo, eh Creo que a lo mejor Me fue un pedazo de porro Pero Eh Es eso Creo que esa es la diferencia No estoy seguro Yo uso el Canary Vale, yo uso el Canary Pero eso Eh Ojo El pedazo de follow Que acaba de llegar Por la putísima cara Justo ahora Eh Grande, grande Goten Bienvenidísimo Tío, bienvenidísimo Muchas gracias por el follow Hombre Muchas gracias, tío Muchos besitos, tío Vale Marcamos gol Y ahora sí A guardar la partida Para que se nos une Eh La guarrone Vale Ahí está Bien, bien A la primera A la primera Ahí está De chill Es depende del juego A lo mejor El Nightly va mal Y el Canary va bien Ah, ok, 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 ok Vale, vale O sea, al final Depende del juego Y ya está No, pues depende del juego Te irá mejor uno u otro Yo en general El Canary es el que uso Para los Inazuma Y The Chill Eso sí El único juego Que nunca me he ido En Citra Todo hay que decirlo Es el Coño de Azufre, tío Es Eh El Inazuma Eleven 3 Vale El Inazuma Eleven 3 Nunca me funciona ¿Puedo jugar versiones traducidas? Sí Pero de Nintendo DS De 3DS En Azufre Eleven 3 No lo he podido jugar Nunca en Citra, tío Nunca me deja Siempre va como el culo, tío Vale, pues Tone Skipper fichado Fichadísimo Tone Skipper para mí De los fichajes O sea Top Top 10 Fácil De los fichajes más míticos De todo Inazuma O sea, literalmente Eh Eh Tone Skipper Vale Tone Skipper AC Server Jimmy Match Paul Pivody Shadow Cimmerian Toda esa gente Son Mítiquísimos Eh Shaggy 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 Shagaminator Algo así también se llama Puede ser O sea, toda esa gente Son mítiquísimos De IE, tío O sea Es increíble Ninguna de las tres Ninguna de las tres, tío Eugene Conwell Sí, pero Eugene Conwell Se te une por Por historia, ¿sabes? Entonces, pues También me parece muy mítico De Inazuma Eleven Pero No por la parte de fichajes A mí Eugene Conwell Me encanta, tío Me encanta Pero eso Por la parte de fichajes míticos Que tú te fichas siempre Por la cara Son esos O sea, alguno más Habrá seguro Pero Eugene Conwell Yo lo considero Como un poco aparte Pero también es muy mítico Es porque hay que arreglarlo Los ajustes O depende del PC Si es un microondas A lo mejor no Pero si es Jesucristo Que sí Es que igualmente, tío Mi PC es bastante potente Bastante bueno Mira cómo se ve el cita Que lo tengo al máximo De rendimiento Y me va perfecto Pero perfectísimo Igualmente El Inazuma Eleven 3 Con estas configuraciones Me van mal ¿Vale? Me van mal los tres Inazuma Eleven 3 ¿Y qué iba a decir? Que literalmente Lo ponga como lo ponga Siempre va mal Siempre O sea Busqué configuraciones En internet Hablé Hablé con Adri Silver ¿Vale? Hablé con Adri Silver Que como lo vi Que le iba bien Dije Tío A ti te va bien Me puedes decir Si te va bien o no En plan ¿Por qué? En plan Pásame tu configuración O algo O sea Me la pasó la configuración Y literalmente La puse Y me iba mal Por la cara Me iba mal O sea Que no No lo entiendo No lo entiendo En plan Será que este hombre Es Jesucristo O No lo sé Pero No lo sé No lo entiendo El por qué Me iba mal En plan Mira que se la pedía Me la busqué por Youtube Se la pedía A Adri Silver A este man Que lo conocéis todos Supongo Y Seguía yendo mal El por qué Pues no lo entiendo Pero bueno Ahí estaba Ahí estaba Buenas Leibandowski Bienvenidísimo tío Bienvenidísimo Pues nada Vamos a la caravana Inesum MT Y andamos a ir Vamos a ir literalmente A por Toribanguar 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 Es que el nombre De anuncio En plan Yo te digo Toribanguar En plan rápido En plan de anuncio De colonia Toribanguar 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 O sea Literalmente Es nombre de colonia Nombre de anuncio De colonia Y te sale Una estatua de piedra Así girando Toribanguar Toribanguar O sea Soy yo el único Que se lo imagina O me acabo de Fumir un leño Así en plan En mi mente Perdón vale Perdón Pero es que Es eso Es eso O de forocoches También 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 Pero a mí Es un anuncio De colonia En plan De que va girando La estatua En plan Es que de hecho Lo voy a hacer Con la silla Así Es increíble Es increíble Basta Vamos a por Río Que está En las fieras Cretácicas Vale Esto por aquí Esto por aquí Y yo se río Muy chill Muy chill Vale Vaya de las bestias Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Vale Vamos a ir a tope Y espero Por favor Que no me haga falta Hacer 800 pachangas Por Dios Ni que esa tía Me pida 800 cosas Porque me voy a cagar Encima Mierda 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 Perdón Painé Painé otro fichaje mítico De Inazuma No tanto Pero también lo es Este de hecho Creo que era El primer fichaje Del mapa de contactos De Inazuma Puede ser Si no me equivoco ¿No? Inazuma Eleven 1 Es el primer jugador ¿Vale? Que Que puedes Fichar en todo Inazuma Eleven En el mapa de contactos De Celia Inazuma Eleven 1 De Celia Era el mapa de contactos Inazuma Eleven 1 Puede ser ¿No? No me acuerdo exactamente Te va a ver el juego en sí Que va muy lento Y se laguea O solo los audios Si por los audios Se puede arreglar Va lento Va raro Y a veces también El audios También se buguea O sea Es un mix Un mix Que no tiene sentido Pero bueno Que igualmente De momento No quiero jugar A IE3 ¿Vale? Y eso Era como En el primer del mapa ¿No? No Eso es en IE2 ¿No? En IE1 O sea Que a lo mejor ¿Había mapas de contactos En IE1? ¿Había mapas de contactos En IE1? O a mí Si había mapas de contactos En IE1 ¿No? Que era el primer Era Paine Y luego te pedía Otro jugador No sé qué O sea Como él era en IE2 ¿Vale? Como él era en IE2 Y en el 3 Era el pibe este De Qatar Y en IE1 No había Hostia pues Se me ha pirado la cabeza Literal Se me ha pirado la cabeza Pues no había Pues no había Pues no había Entonces Pues no había Sería del 2 El segundo Lo que sea En plan Pero a mí suena que este hombre Está en el mapa de contactos O al menos Uno muy parecido Uno muy parecido En fin Pues me he equivocado Pues me he equivocado Vale Pues habrá que jugar una pachanguita A lo mejor esta gente Me ayudan ¿Vale? Y me dan Lo que quiero ¿Me dais lo que quiero? ¿Me des lo que quiero? No me des lo que quiero Dadme lo que quiero Cochinos Vale Boyacos No me des lo que quiero Que os jodan Vamos a buscar Río ¿Vale? Vamos a buscar Río Eh Pullens Fichaje mítico de IE3 Vamos Pullens Es que yo al IE3 Nunca le he dado tanta caña Es lo malo Tío Es lo malo Después de Pullens No me acuerdo muy bien Tío No me acuerdo muy bien O sea El nombre me suena muchísimo Y a lo mejor Si lo veo Digo Ah este tío Claro Pero ahí el nombre no me viene Tío No me viene O sea me refiero por Escuchando el nombre Me suena Pero no me viene la cara Escuchando el nombre nada más Eh Que voy a buscar Río Vale Río Eh Río 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 Coño ¿Dónde está Río? Ay Dios mío Ay Dios mío Río Ay Dios mío Río Ay Dios mío Río Chimichangas Joder 422 resultados Para Río Eh Claro Me sale exterior No sé qué Vale Por la R Buscamos por la R No veas si hay fichajes Chicos Aquí me sale Sin coñas Fácilmente Eh Mil Dos mil O tres mil fichajes Río Vale Río Vale Río está exactamente Eh ¿Dónde está Río coño? ¿Dónde está Río? Cojones Río Vale Se une jugando una pachanga Contra los goles galácticos En la orilla del lago Del cretácico Vale Orilla del lago Que puede ser Fácilmente aquí Aquí está Orilla del lago Aquí está Vale Aquí está Vale En teoría Esta gente me dan a Río Que es lo que quiero ¿No? De chill Aquí está Río Vale Y al marcar gol Me dan a Río Del tirón ¿No? Mira 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 Y barbilla Y cía De cómo Fichaba Tori Hombre Pues Literalmente Eh Literalmente Sería lo más Lo más rápido ¿No? Entre comillas O sea Sería lo más rápido Pero cuando juegas Es la Nintendo Pero cuando juegas Aquí no puedo Mirar un vídeo No sé Qué Asaltarlo O sea Es eso No es eso Es que barbilla Y cía Marcabón Antes y un Después En la comunidad De Inazuma O sea Son unas putísimas Leyendas Indiscutiblemente Y el cabrón Va a tirar Desde su casa Para la gran explosión Ahí está Marca ahí Coño Ahí está Guardar estado Guardamos De chill Vale Y Río ¿Se une? No se une Vaya puerca Tío Eh Ok Ahora sí ¿Te unes? Ahora sí ¿Te unes? Se va a unir Ahora ¿No? Ahora A la tercera Hora vencida Evidentemente Y no se une Y no se une Tío Se la malandra Tío Se la malandra Que no se une La piba Tío Es que la piba No se puto une Tío Ni en los que Ni en el personaje Es que se la pelan Todo No me dan No me dan nada Es que no me quieren dar nada A lo mejor Será porque estoy Reiniciando Tarde ¿No? ¿Puede ser? No puede ser En verdad Porque es antes De que salga victoria Y tal ¿No? O sea No puede ser O sea Es raro No es raro Que no me salga Ningún otro objeto Me debe salir Un objeto Aunque sea Distinto Algo de comer O lo que sea ¿No? Yo creo que He guardado tarde Puede ser Pues nada Entrar y salir Literal Coño Azufre Ahí está Nada La juego de nuevo Y guardo Justo Justamente Cuando Cuando termine ahí En plan Justo cuando marque gol Pues ahí guardo ¿No? Para reiniciar ahí Pero resulta extraño Tío Vale Para que tire a Arion Y espero que marque Tío Ayer empieza a jugar Jugai Watch El coñazo es que El prota se cansa De correr cada 5 segundos Buah Ya veis Es verdad Es verdad Es verdad O sea Es un poco coñazo Pero a la vez Está Está guapo Vale He guardado tarde De nuevo Guardado tarde De nuevo Pero a la vez Está guapo Tiene que haberse Se cansa Porque a la vez Te da como Ese Ese toque ¿No? De De que no puedes correr Tanto para conseguir Un yokai O lo que sea Vale Voy a cargar de nuevo Y creo que me tiene que dar Otra vez la que no me ha dado ¿Verdad? Ah no Mira mira No he guardado No he guardado tarde Antes No 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 he guardado tarde Antes porque ahora he guardado Mucho más tarde Y mira Y mira Me da otra cosa Pues vale Pues vale Es raro Es raro Es raro de cojones Esto Bastante extraño La verdad ¿Veis? En plan Creo que no guarde tarde Solo que Se quedaría ahí Por la cara Puede ser por eso Porque era la primera vez Que hacía la pachanga Puede ser Puede ser Puede ser por eso Tío Eh Otra solución De jugarlo en Desmume Puede que ahí te vaya bien Pero Desmume Es solo para Nintendo DS Tío Yo jugué El IE3 Estaducido en Desmume Y sin problema Pero El IE3 Versióncita Que es el que me interesa más Para de cara A muchas cosillas Ese es el que no puedo jugar En PC Tío Y la piba No se une Y la piba No se une Y la piba No se une Eh ¿Te vas a unir señorita? O sea Señorita por favor Te vas a unir Estaría bastante bien Que te unieses O sea En serio no se une Tío del tirón Es una capulla ¿Eh? Tío en serio Que malandra ¿Te imaginas Que no es esta pachanga Tío aquí Haciendo los gilipollas Tío No es que se está O sea Está aquí Río ¿No? En teoría Está aquí la piba ¿No? Es que está aquí Es que se tiene que unir Chicos Voy a comprarlo igualmente Por si acaso No voy a ser Que Que no se une aquí Tío Eh Río Pachanga Se une jugando La pachanga Contra los goles Galácticos Si 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 Se une 100% En pachanga Este King Nintendo Lo tengo enfrente Justo tío Eh Es raro de cojones La verdad Aparte que Eh En general Siempre tiene que haber Un jugador Que se une por 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 pachanga En todas las pachangas ¿No? Entonces por eso Igualmente Alguno de ellos Se tiene que unir O sea Que se está dejando Ahí está Se estaba dejando llevar O sea Se hace de rogar Y ya está Como ha dicho Kirihara Le ha costado Le ha costado Pero ahí está la piba Menos mal Eh Vale Fichemos Ahí está Tori Anda que no La Tori Anda que no La Tori Vanguard No basta Basta Pero es que me hace Mucha gracia Tiene nombre de colonia Tío O sea Vanguard Pruebe la colonia Vanguard Ninguna mujer Se le podrá resistir O sea Tipía de colonia Súper machista ¿Verdad? Súper sexista Más bien En plan de Que Que aparece un tío así En plan de Oh Colonia Vanguard Y aparece un montón de mujeres Quedarse así en plan frotándole a los pechos Basta Yo creo que es momento de parar con lo de la colonia En plan Un momento Ok vale Pero La colonia Vanguard Yo creo que Eh Si había alguna posibilidad Eh Si había alguna posibilidad De que sacaran una colonia llamada Vanguard Yo acabo de quitarlas todas En plan Literalmente Colonia Vanguard Basta En serio Agua mineral Antigua Está bueno Este fitteron ¿Cuál es? Que me interesa verlo Fútbol hecha aviónico Ojo Botón dominioso Boff Gana alianza autómata Vale Vamos a jugar contra esta gente Alianza autómata Me interesa Si, si, si Me interesa Me interesa jugar contra esta gente Porque esta gente Además Eh Aparte de Botón dominioso Para esta gente También sirve para fichar A padre de Fei Y está bastante bien Y ARX Me encanta Vale Me encanta Y aparte que toda esta gente Tienen espíritu guerrero O sombra de plasma Es una locura Es una locura Entonces pues Me sirve Vale Me sirve Están chetaísimos Están chetaísimos Así que Vamos a la cadena Donde está Eh El botón dominioso Que es contra la alianza autómata Que es además Eh Kioto Japón Era Edo Vale Justamente aquí abajo Me quiere sonar a mí Vale Alianza autómata En Yoshinobu Y es aquí justo ¿Verdad? Alianza autómata Aquí está Es la cadena de la torre Creo No, no Es esta tío Es esta Que la tenía ya Ultra localizada tío El coñazo de los dos Fichatrón Y los jugadores Que se fichan por pachanga De 3DS Para fichar a un jugador A lo menos te tiras una hora Sé ya Lo bueno del emulador Es que la has aguardado Y está muy chilling Tío Está muy chilling Ahí jugando Que no pasa absolutamente nada Y nada que iba a decir Que vamos a jugar un partidito ¿Vale? Porque tampoco quiero estar aquí Todo el rato fichando ¿No? Creo que está bastante Bastante Feardo tío Y eso Y eso Podríamos fichar a Scotti Podríamos Fichar a Kevin Bueno De hecho Kevin Vamos a intentar hacer una cadena triple ¿Vale? Y así lo podemos fichar Nada En verdad Vamos a hacer un equipo guapo Para jugar contra ellos Pero eso Que Podría seguir fichando A más gente de aquí Pero Yo creo que Ya toca ¿Vale? Ya es momento De Eh Jugar partido ¿Vale? Jugar partido De hecho vamos a curarnos ¿Vale? Vamos a curarnos Que luego cagamos Vamos a hacernos un equipo Antes de jugar contra la alianza automata Y luego de hacer el equipo Y luego de jugar el partido Ya haremos la raid ¿Vale? Hacia otra persona Porque hoy tampoco quiero cortar Directo muy tarde Ya que tengo que terminar en la yaud De Pokémon Escarlata Quiero hacer la plantilla de la miniatura Y dejarla listísima para mañana Porque mañana Pokémon Escarlata a tope chicos Y nada Básicamente eso Vamos a hacer el equipo ¿Vale? Pero no falláis Porque todavía no terminamos directo ¿Vale? Solo vamos a hacer un equipo Vamos a hacer un partido Que quiero que no vamos a hacer aquí Cuarenta y pico minutos más O sea que cuarenta y pico minutos Son cuarenta y pico minutos O sea Sobre las siete y algo Cortaremos A lo mejor se alarga más Y terminamos a las siete y media Que vete tú a saber Menos no O sea Mínimo, mínimo, mínimo Vamos a estar aquí Hasta las Siete, siete y cinco Siete y diez Y a lo mejor hasta y media Incluso alargamos ¿Eh? Porque a mí me gusta Estar en directo Si a mí me gusta Yo lo disfruto Pero también hay que hacer Otras cosas Para que mañana El directo sea aún más Disfrutable con Pokémon Escarlata, ¿no? Y eso Eh, yo se lo aprendí Hace poco Que hacía Eh, antes era Lo ponía de velocidad Por 900 Y me duraba dos minutos El partido Hombre, ya Eso Eso también está bien Lo que pasa es que yo prefiero Disfrutar el partido En plan de hacer jugadas Y tal Y como vamos a crear Un equipo ¿Vale? Para que nos cueste un poco más Pues Es eso, tío Es eso De chill Podríamos jugar Con los canteranos ¿Vale? Contra Raymond sub 14 También Que los canteranos De hecho ya son tan canteranos Pero Eh Pero literalmente Es eso, ¿no? Es eso Prefiero jugar Con un equipito nuevo Que para algo Como en el título Fichemos Y hagamos equipazos, ¿no? Así que vamos a hacer Un equipo totalmente Random Y aleatorio Este guapo Con jugadores que yo vea Que digo Hostia, pues En este equipo Meto a estos jugadores De hecho Vamos a ir metiendo Por ejemplo No sé ¿A quién metemos, chat? ¿A quién metemos? Ir diciéndome a ustedes ¿A quién metemos? Un equipo que queda Guapardo Vamos a meter a Garreau Que está chulo, ¿vale? Un jugador que esté guapo Willy Vale Total Por meter Metemos Aquí está Mete por ejemplo También a No sé Algunos del Cronostorm Me gustaría Meter también Un Hombre Eugene Con Uh Eugene Con Adi Estaría chill, ¿eh? Estaría bastante Bastante chill, ¿eh? Bueno, pero es que Le tengo que poner a A Adi La armadura, tío Y el espíritu Es verdad Se lo voy a poner ahora, ¿eh? Se lo voy a poner ahora Lucian Mix Warly Bueno, es que Lucian Mix Y más Warly Ahora tenemos que hacerlo Y todo el rollo Así que Lucian Se va a quedar Se va a quedar Fuera, pero Seguid diciendo Seguid diciendo Y yo voy metiendo A medida que me vaya gustando Chicos Eh, vale Vamos a meter por ejemplo A Deportivo Amica Mark Por ejemplo No sé Así Superagatorio Es que Qué verga, tío Qué verga Eh, vale Metemos por ejemplo No sé A este tío No, a este tío Es que a este tío Me da mucha pereza Jimmy Match Puede ser Lucian está bugeadísimo Ya, ya O sea, le voy a poner La supertenida del termino Porque se ha bugueado Por la putísima cara Y Roma también Por la cara, tío Y Aitor ¿Qué? Porque están bugueados Todos por la cara De repente En plan Porque hay muchos Bugueados, chicos O sea Gaby Eh, Lucian Eh, Roma Michael Aitor Wally O sea, están bugueados Por la cara, ¿no? Pero muy por la cara Por los chetos Puede ser También puede ser Esta gente también Está bugueado No tiene sentido, eh Steve Vale Vale O sea, me gustaría Hacer un equipo Más mezcla, ¿vale? Más mezcla Que otra cosa La verdad O sea, un equipo Que tú digas Tiene sentido, ¿sabes? En plan Un equipo Como super mezcla De un montón de De paranoias Vamos a poner Por ejemplo A Flora también Yo que sé A A Austin No sé No sé ¿Qué más Meten? La verdad Podemos meter Un montón De gente Metemos Por ejemplo También Es que Bang & Hero Tienen que ir De la manita Entonces pues No 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 quiero meter A uno Y el otro No, tío Grande, grande Shewi Grande Ese pedazo De raid, tío Bienvenidísimos Todos, chicos Bienvenidísimos Muchas gracias Shewi, tío Muchas gracias Eh ¿Qué iba a decir yo? Que nada Os voy a contestar al chat Un segundo, ¿no? José Luis de Capitán Es que yo a mí mismo Me quiero guardar Para un equipazo Para un equipazo Que sea con mis jugadores favoritos Alrededor Y me quiero reservar Para eso En plan Yo estoy los canteranos también Que me puedo usar A mí mismo Pero Es eso Me quiero reservar, tío Me quiero reservar Para un buen equipazo, tío Que se llame Los José Luis Con José Luis como Capitán Y como este equipo Va a ser un poquito Random Un equipo que Que surge Ese sin más Y por eso Y Sí, hay bastantes ganas Tío, hay bastantes ganas De Pokémon Escarlata Que Por eso Bienvenidísimos Rubén Que no te he dicho ni hola, tío Después que No, tío Hoy vamos a estar jugando Chilling ¿Vale? Vamos a jugar un partidito más Vamos a terminar De hacer el equipo Y vamos a estar chill ¿Vale? Pero Es que te voy a hacer bastantes cosas Después fuera de cámara Y es para que mañana Estemos A full chill ¿Vale? Sin ninguna prisa Yo por la mañana Yo termino en la yauta ahora Y todo eso, ¿no? Y todo eso El capa lo meto Venga, ¿vale? De portero suplente Me sirve ¿Vale? ¿Por qué no tiene El espíritu guerrero? No lo entiendo ¿Sabes qué? Este era guay Porque sean todos De diferentes equipos Es que sí En verdad sí, ¿eh? Este era bastante chulo, tío Para que fuera algo que Que tenga como más Más sentido O sea, lo único que está De diferente Lo único que está de sobra A lo mejor puede ser Willy O Steve ¿Vale? O Steve Willy o Steve Podría quitar Quito a Willy Que Willy en verdad Lo vamos a hacer En muchos más equipos Entonces Creo que Willy Se puede ir a la vergota ¿Eh? A la vergalia Vale Eh Meto por ejemplo Es que no sé a quién meter Por ejemplo La verdad Por ejemplo No sé a quién meter Eh Es que tampoco tengo tantos jugadores A Bailaurel Mira Bailaurel Voy a meter a A Toneskeeper Random totalmente Meto por ejemplo A A A Brick De Bail Jugador que Tiene que estar guapo Por huevos Armando Sal Armando A Super al banquillo Si, ¿no? Super al banquillo Venga, toma por culo Vale Super al banquillo Venga, me sirve Total Swim Y Steve Nunca compartió Ni siquiera Banquillo Ni absolutamente nada Así que me sirve Eh Su, ¿dónde estás? Aquí está Su, ¿vale? Aquí está Su A Gammon, por ejemplo Le falta defensa XD Hostia, pues es verdad Pues es verdad, eh Pues es verdad Mucho medio Mucho medio Pues es verdad Pues es verdad Pues es verdad Vamos a poner, por ejemplo De defensa Eh Aarón Por ejemplo ¿Está bien? Cao Cao es defensa Cao Cao es que los quiero usar como aura, tío Los quiero usar como aura Pero tampoco estaría mal usarlo un día por lo que sea como defensita, ¿no? Yo creo que podría estar bien usarlo como defensa Pero prefiero meter a Magnor, por ejemplo Algo súper Mucho más aleatorio, ¿no? Mucho más aleatorio Uno, un, un de estos Un pibe de estos, tío Bueno, es que claro Mira, esta tía Esta tía mismo Defensa O sea, sé que no tiene nada que ver Cao Cao, ¿vale? Con esta tía Si esta tía es un poco Mierda Hostia Vamos a poner de capitán a otro, ¿no? Vamos a poner de capitán, por ejemplo Eh Pues yo que sé A Adi, por ejemplo, ¿no? Pero coño, no me pongas de capitán a esta tía Y eso, yo creo que si el equipo Random sería De hecho, vamos a ponerle El escudo, ¿vale? El escudo Un escudo, por ejemplo Yo que sé Así Así de chill El uniforme Le ponemos este Anda que no, ¿eh? Anda que no Bueno, en verdad Para ese uniforme Le pegaría más Eh Algo como Algo como esto, ¿no? No, pero Si le pongo este Ahora sí, ¿no? Anda que no, chicos Anda que no Anda que no Eh ¿Quién chupa más banquillo? ¿Su o Sam? Pues personalmente creo Que Creo que es Su Porque Sam jugó más Vale Nombre Eh Chubasqueros Chubasqueros Y ya Jajaja Jajaja Solo estética Los chubasqueros Están listos Primer equipo Totalmente aleatorio Creado Y me sirve, ¿eh? Y me sirve Y me la pela una barbaridad Os lo juro Ya está Y ya está No, no Y ya está Yo creo que está bien, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es increíble O sea Iremos cambiando los chubasqueros, ¿vale? En plan de posiciones y tal Iremos también, eh Cambiando Todo La alineación Al entrenador Todo lo iremos cambiando, ¿vale? Pero, eh Los chubasqueros Se quedan así de momento, ¿vale? El no me está tan justo Que da gusto Literalmente Está justito, ¿eh? Nada En los chubasqueros El padre es Sor Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro Se quede Da igual, da igual En plan Sí, sí, es que yo creo que Este hombre Es el idóneo Para los chubasqueros Molaría un entrenador Que tuviera Llevaríamos un chubasquero Pero da igual Ya está Chubasqueros Me sirve Delantero Flora, Austin Eh Y el keeper Centrocampistas Vamos a poner Bay Laurel Steve Y Adi Por ejemplo O bueno Garreau Bueno, Garreau Lo siento, Steve Te vas a ir a la vergaria Te vas a ir a la vergaria Aarón de defensa Te vamos a poner Tres defensitas por aquí ¿Vale? Vamos a poner a A Sal Armando de defensa ¿Vale? Que me da La defensa también va Va bastante chill Y eso El capa se va afuera Por Coño ¿Quién defensa? Ah, esta tía Esta tía Está de portera Claro El capa afuera Lo siento ¿Vale? Lo siento Pero el capa va a ser portero Y eso de chill Es que me da pena Tener al capa Y a Mechamark En el mismo equipo Porque literalmente Es Es muy putada Que se opaquen Entre dos Nada Como estas gente Son delanteros ¿Vale? Voy a ponerlos así ¿Vale? Y así pues Puedo tener esto así Super chill Incontrolado ¿No? Super Super perfecto ¿No? Cornamenta El padre de Sor Y los chubasqueros Hombre Es que yo creo que mejor No puede estar el equipo O sea Ya danme locos Pero los chubasqueros Fútbol club Hombre Es que yo creo que está bien Yo creo que está bien La verdad No sé No sé Pero yo creo que está bien Vale No me han dicho nada Así Random Mejor fan De zombies Caller Bienvenidísimo Hombre Bienvenidísimo Y muchísimas gracias Por el follow Tío Muchos besitos Hombre Muchos besitos Vale ¿Qué iba a decir yo? Para que el partido Este Lo más chill posible Vale Vamos a coger Y vamos a ponerle espíritus A los que A los que veamos necesarios O sea Técnicas si es Vale Espíritus guerreros ¿Cuántos tenemos? ¿Qué nos hagan falta? O sea Quiero probar bien Las ocho besquerillos ¿Vale? Algo así chill ¿No? Hombre Es que Dagi Por ejemplo A Al capa Yo creo que le pega Yo creo que sí Vega también le pega Al capa Tengo un juez Por aquí O sea Mucho ojo Yo creo que eso Que le vamos a poner La armadura ¿Vale? A Adi Y le vamos a poner Metis O sea Sé que es de fuego Pero Tiene golpes Atenidas Que es de aire ¿Vale? O sea Metis Puede servir Para Adi Puede servir Digo Puede servir Entonces que vamos a hacer Un segundo Vamos a coger ¿Vale? Vamos a guardar la partida Un segundo ¿Vale? Vamos a ir A no far for me Vamos a activar la armadura A Adi ¿Vale? Y a Y al capa También ¿Vale? Vale Esto por aquí Abrimos De chill En verdad que se abre El tirón en la pantalla ¿Eh? Muy muy chill ¿Vale? Abro esto por aquí La armadura se va a activar A Adi De chill Muy easy La verdad Muy easy Ah mira Le puedo poner Espíritu a Adi ¿No? Hombre La verdad Pues que si puedo ponerle Espíritu a Adi El tirón Pues yo se lo pongo Claro Las auras Recordemos Que Yo quería entrenarlas O sea Me refiero Yo quería entrenarlas Con no far for me Y ponerle todo Con no far for me Si le puedo poner Un espíritu así Chulo Para Para que lo embocade También Estaría bastante bien La verdad ¿A quién le pongo? Eh O sea ¿A quién le pongo A Adi? O sea Va a ser A Eugin Perdón Eugin Estaría chill Estaría chill Hombre Neptuno O sea Neptuno Y ponerle a Adi El El Poseidón Estaría bien Poseidón ¿No? Vale Poseidón se lo pongo A Adi Y cuando consiga El Neptuno De manera normal Pues O sea No O sea Le pongo Poseidón A Adi O sea A Eugin Coño Que tengo un lío de los nombres A Eugin Y a Adi Cuando consiga El El Neptuno Pues se lo pongo Vale De chill Pero me estoy replantando Muy fuerte Si poner los espíritus En sí Con no far for me También O sea No voy a levelear Los juegos normales Con no far for me Pero es que al final Son como muchos espíritus En el juego Para conseguir Y lo mismo No me da para todos Los jugadores Que yo quiera ¿No? Y sería un poco Feado que lo me diera Literal Fuerzo de Discord Y no te vi en el rango De YouTube Y me uní a ti Hostia pues De locos Tío de locos Me alegra que hayas venido Tío Me alegra que te guste Tío Bienvenidísimo Espero que Disfruten mucho Con los Tío De chill De chill Vale Pues ya estaría Pues ya estaría Me estaría planteando Muy fuerte Ese ponérselo a Adi Directamente desde aquí En plan Sé que dije que iba a conseguir Los espíritus De una manera totalmente normal Pero es que lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Tardamos 848 años Ah vale Que esto es el espíritu De Adi Claro Seréis gilipollas Ya se lo he puesto Ya no he vuelto atrás Ah no si Le puse como adreja Es verdad Eugene Nada Nada Es verdad Pues bueno No pasa nada Vale No pasa nada Voy a cerrar un segundo El juego Que si no Se me peta Vale Con el no far for me Guardo Y de chill No pasa nada Vale No pasa nada Ya está Y lo abro Y ya está Y ya estaría Voy a silenciar un segundo El audio del escritorio Y ya abro de momento Chill O no José Lulegal Moment Es que yo que sé Es que hay veces Que para facilitar Y para divertirnos más Hombre yo creo que renta más El Usar los chetos La verdad Que por cierto Bienvenidísimo Silver tío Pero eso Pero eso Yo creo que a veces Renta usar ciertos chetos O ciertos Ciertas cositas Evidentemente Para pasarte la historia No mola Porque si no Sería demasiado fácil Pero cosas para que Estemos todos de chill Hombre pues A mi me sirve La verdad A mi Que quiero decir A mi personalmente me sirve Estas cosas La verdad O sea al final Esto va por el espectáculo Y por la diversión Ya como os digo No soy un jugador competitivo Ni nada Entonces pues Es eso Es eso Eh Un otro espíritu Puede ser por supuesto Por contraseña No hombre ya 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 Eh Vale Está puesto Todo chill Ok Vale ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale O sea lo que no voy a hacer Vale Va a ser con el No Far For Me Subirme todos al 99 Ni nada O sea yo quiero jugar Y levelear a mis propios jugadores Y que suban de nivel Mis propios jugadores O sea Solo las auras Las entregaré con No Far For Me Como ya dije Vale Pero eso O sea cada día En verdad voy metiendo Más cositas con el No Far For Me En verdad poco a poco Sí que cuidado Sí que cuidado Vale pues Soy gilipollas No le he puesto para que invoque la armadura El capa Pero ya me la suda Tío Ya voy tal cual así Ya me suda la verga Tío Vale Por cantidad Aquí está Vale Dagi Y se la ponemos a Al capita Ahí está Cada día más ilegal Prácticamente sí Prácticamente sí Cada día más ilegal Y cada día más encarcelado Vale Ok Hacemos esto Y ya está Alianza automata Vamos contra alianza automata Con los chubasqueros Vamos con los chubasqueros Y me suda la verga El audio Hostia pues Muchas gracias Muchas gracias Porque se me ha olvidado Se me ha olvidado Vale Vamos con los chubasqueros Los chubasqueros Va a ganar este partido Nivel 32 de los chubasqueros Vamos a Que tope con los chubasqueros Ojo Con el comienzo De los chubasqueros Futbol Club Va a ser la hostia Va a ser la hostia Que guapo el equipo ¿No? Que guapo O sea que igualmente iremos Cambiando jugadorcillos Y tal Pero de momento Los chubasqueros A mí personalmente Me molan Coño Hostia Me acabo de dar cuenta De que Aire 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 Bosque Montaña 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 Aire Aire Todo es aire y montaña Excepto Austin Que es de bosque Quieren aquí que sea de ¿Qué? O sea todos son de aire En el banquillo Excepto Que es de Que es de De bosque tío En fin No pasa nada Chubasqueros Los chubasqueros Vale Alianza automata De chill Vale No, no Que a Austin De hecho Creo que lo voy a quitar Para que Para poner por ejemplo A Brick the Bile Que de hecho Me renta más este tío Porque tiene De defensa y de regate Y tiene puestas las cositas ¿No? Así que Lo voy a poner este tío aquí ¿Vale? Y ya está Vale Y ya está Me sirve Me sirve Que guapo ¿No? A mí me sirve Personalmente este equipo ¿Eh? Yo creo que se puede ganar Con un 5-0 fácil Y si no se da 5-0 Pues bueno Pues a llorar Porque me da igual Así que eso Vale Jugemos Y vamos a darle Vamos a darle a tope De hecho Debería poner Equipación y tal ¿Eh? O sea me refiero Botitas Y todas esas cosas ¿No? Estaría bien El ex de Bailaurel Era de tiro regate Es de regate Tío Es de regate Vale Picadora A ver como funciona ¿Eh? Bueno Empezamos de puta madre Evidentemente ¿No? Porque claro Recordemos que Aquí en este juego Vale Aquí en este juego Vale Recordemos Que literalmente Los niveles y tal Los poderes de base Se van a la mierda Una vez que Que no saquen niveles ¿Eh? Cuidado con los jebrones estos ¿Eh? Gran Torbellino Vale Bien 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 Ojo ¿Eh? Ojo Ahí está Armando Armando al mejor Armando es el puto mejor En serio Vamos a ver El primer gol ¿No? Vamos a ver El primer gol Con Adi ¿Qué coño? Ahí está Adi Miximax ¿Eh? También está Flora Por aquí De chill Vale Adi Miximax Con Eugene Es súper raro Pero ahí está Capitán El Capi Adi Evidentemente El Capi Adi Como no puede ser menos Vale Bueno Poseidón Y Comadreja ¿Eh? Vamos por ejemplo Con Comadreja ¿Vale? Vamos con Comadreja Y creo que estaría Bastante, bastante bien De hecho Comadreja Tengo que entrenarla ¿Eh? Eh ¿Cómo se dice, tío? No far for No far for me Me ha entrado un soponcio De repente Un soponcio Ojo Está viendo a España Pero ya está aquí No, por cierto Bienvenidísimo Mark Bienvenidísimo, tío En verdad En verdad Vamos con Poseidón De primeras ¿No? En verdad Vamos con Comadreja Como hizo Zanag En su momento ¿No? Vamos a ir con Comadreja Ahí está Garras de dos Comadreja Invoca el portero Y no le va a servir de nada Porque le voy a marcar Con Con Adi Y me la va a pelar ¿Eh? Y me la va a pelar Ojo Ojo Vale Hombre, Adi Adi, a ver Estaría bien Que aprendiese otra cosa Que no fuera peces voladores La verdad Yo creo, ¿eh? Yo creo Que estaría bien otra cosita, ¿eh? Hijo mío Pues qué guapo, ¿no? Se parece mucho a la armadura A la de A la de luego Maldito Licaón, creo, ¿eh? Me recuerda mucho, ¿eh? Gua, qué tío Y se lo para el cabrón Está muy, muy guapa La de Comadreja He pensado que iba a ser una mierda Pero no, está guapísima, ¿eh? Molaría que le pusieran Supertecnica Macheta A Adi O sea, le voy a dejar peces voladores Porque renta Al tirar de lejos y tal Pero creo que Otra Supertecnica Macheta Hubiera estado bastante mejor La verdad Primer gol de partido Y lo marca El capitán Y MVP De los chubasqueros Adi Ahí está Que de hecho Los chubasqueros Podría ser un equipo temático Como muy de agua, ¿no? Los chubasqueros O sea, la hostia es verdad, ¿no? Será la hostia De hecho lo voy a apuntar, ¿vale? Para Para hacer un equipo así como temático de agua Que se llaman los chubasqueros Chubasqueros Es equipo temático de agua Temático de agua O sea, y podríamos poner, por ejemplo ¿Vale? O sea, a Toneskeeper ¿Vale? Sal Armando Adi También podríamos poner, por ejemplo Al Kappa A Gamon Que también es de las vallas de las conchas O sea Como tal, jugadores así como de agua y tal Hay O sea, como a ver Hay A Harley también podríamos ponerlo Podría ser la polla, ¿eh? Podría ser la polla O sea, el equipo random ha quedado guapo Los chubasqueros realmente no se quedan así Pero podríamos poner, por ejemplo Un equipo así temático Que se llaman los chubas O sea Cambiar los chubasqueros Es equipo temático de agua Yo lo apunto aquí, ¿vale? De chill Y eso, ¿no? Y eso Este sería guapo Claro, con una capa pirata Como David Jones también Claro, claro, claro Este sería muy chulo Este sería muy chulo Pero claro Eh ¿Qué es eso? Plan que De chill Yo creo que el golpe de vacío Yo creo que el golpe de vacío Toca Toca hacerlo, ¿eh? Sigo aquí, perdón Por no escribir No, no pasa nada, tío Al final Hay gente que prefiere disfrutar del stream Eh Sin escribir Ni absolutamente nada Y simplemente Pues estar aquí Disfrutando del stream de chill Y nada, tú escribes lo que quieras, tío De chill Y ya está No pasa nada, hombre El portero del cara pirata No, ese portero, por ejemplo No, porque ya tenemos a Tenemos a Gammon Tenemos a Al capa Que va a ser el portero Verdad, titular lo más seguro Y por eso, ¿no? Y por eso Vale, tiro a lo lejos Hostia, el cabrón que bloquea, ¿eh? Hostia, el cabrón que bloquea Claro, ahora se lo para, ¿no? El guarro Ahora se lo para ¿Qué opinas del partido de España de hoy? La verdad Es que no lo he visto ¿Qué ha pasado? En plan Podéis hacer un spoiler No me importa No me lo voy a ver, creo, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué hace el pibe? ¿Ha visto lo que ha hecho? El pibe Se la ha pelado totalmente Y se ha ido para adelante O sea, se ha ido Se va yendo solo, ¿eh? 1-3 contra Jordania Pero en plan ¿Quién ha ganado? ¿España? O O Jordania Ah, vale, vale Ha ganado España Ok, ok, ok Vale, vale, digo yo Es que sería lamentable Que Perdiésemos con un equipo así ¿Sabes? En plan Ya me jodería, ¿sabes? Joder ¡Joder! El puto Adi, tío El puto Adi no baja, tío Por favor, por favor Llega Vale, ahí está Yo creo que Aarón Se la quita fácil, ¿eh? Ojo con Aarón, ¿eh? Magnetismo, hombre Magnetismo Magnetismo Cuidado, ¿eh? Argentina no 5-0 Eh Contra Emiratos Árabes Unidos Sí, eso Eso, por ejemplo Lo vi, tío Eso, por ejemplo Lo vi Vi el resumen Y estuvo bastante, bastante bien Yo creo que Argentina Puede ganar perfectamente El mundial, ¿eh? Con la ciencia de cartas De chill Ahí está Vale, tira desde lejos Ahí está Contra Machire Más posibilidades de gola, ¿vale? ¿Vale? Así que chill Eh Ganar de dos goles Contra el equipo de mi pueblo Es una vergüenza Bueno, a ver Al final Ganar es ganar Al final no pasa nada En plan Tengamos en cuenta De que el Cádiz Por ejemplo Ha ganado al Barcelona Ha ganado al Madrid Eh La temporada pasada Por ejemplo Y no creo que sea una vergüenza Al final, pues Son partidos que se pueden llegar a dar Y ya Para mí, ¿eh? Para mí El mundial se lo lleva Alemania No sé Yo creo que se lo lleva Eh Argentina Portugal o Brasil Me apuesto por esos No sé, la verdad No sé Me apuesto eso Esos tres Uno de los tres se lo lleva En plan Portugal No creo La verdad Realmente Pero en plan De los que me gustaría a mí España Evidentemente Argentina Después El resto Y después Portugal En plan El top para mí sería En plan De que me gustaría a mí España Argentina Portugal Pero que yo creo Que hay posibilidades Que yo creo que hay posibilidades Eh Brasil Primero Argentina Segundo Y Y Portugal Tercero Pero bueno Eh Y Japón Es verdad Tío Japón Que Japón tiene Axel Blaze Tío Es verdad Es verdad Tiene Axel Blaze Estamos jodidos Que vamos a ganar el mundial Tiene Axel Blaze Chicos Tiene Axel Blaze Recordemos Ojo del papelín Vale Lo invoco el papelín también Yo invoco a él Porque lo invoco ya papelín Eh Claro Claro Porque una cosa Es el equipo Que quieres que ganen Y otra Es el equipo Que quieres que van a ganar Claro Claro O sea Son cosas distintas Yo veo como tal Como favorito Eh Brasil Y luego Argentina La verdad Y luego Argentina Esos dos Yo los veo como Como favoritos La verdad Los veo Y después Pondría Brasil Uy Pondría Brasil Es que confundo Brasil Con Portugal No sé por qué Después pondría Portugal Y a lo mejor España está por debajo De ello Alemania también está por ahí O sea No sé Es eso Es eso O sea Al final lo que os digo Yo digo Lo que he visto En el vídeo de Maldini Que tampoco soy aquí Pro player Football Esencias ¿Sabes? Anda que si España En el mundial Con Enrique García Y Ferran Torres A ver A mí me gustaría Ganarse España Pero La cosa se ve Complicada Por cierto El cabrón se ha parado Esto con un rayo de puño Y se la ha pelado un montón O sea Y se la ha sudado Que asco No ha dado ¿No? Vale Sigue con peces voladores Es que este ser Aunque parezca que no Esto es Adi O sea Ese ser Es Adi El puto Adi Con el Mixemace de Eugene No tiene nada que ver Pero bueno De chill De chill La verdad De chill Y eso que he estado pensando ¿Vale? Y me he dado los espíritus guerreros A ver A ver Ya que le voy a poner En sí El aura De espíritu guerrero ¿Por qué no ponerle También el espíritu guerrero Desde No Far For Me No por nada Sino porque en plan Tampoco me va a pasar un montón De ponerle El espíritu guerrero Más chetado de la historia Cada uno ¿No? Pero a ver Hombre Yo creo que estaría bien Ponerle unos espíritus ¿No? Aunque sea Porque en verdad Como yo Al final tampoco estoy consiguiendo Rango S Todas las cadenas Ni me siento conseguir Todos los objetos Ni nada Al final Va a ser un poco Coñazo El hecho de Ponerle espíritus A cada uno Y no tener Que espíritus ponerle ¿Sabéis? Y el ir cambiando De espíritus Sería un poco XD ¿No? Entonces pues eso Lo único que no voy a hacer nunca Va a ser poner Super técnicas Eh Desde Poner super técnicas De De Zenofar for me Ni mejorar las super técnicas A los jugadores Por la cara Ni los espíritus guerrero Mejorarlos ¿No? O sea al final Es eso Como tal Lo que sería Poner de invocadores A A los jugadores Ponerle el espíritu Que les pegue Con su temática O cualquier cosa Y Y eso De chill De chill Es que al final Es eso ¿No? Pero tampoco Mejoraré Los espíritus Por la cara ¿Sabéis? O sea De las auras Sí De las auras Ya he dicho Que voy a mejorar Todo el tirón Para no tener que Entrenar las auras Porque me parece No tengo coñazo Tener que estar Entrenando 800.000 auras Para solo usarlo De auras ¿No? Y eso ¿No? Bueno ya sabemos Que Víctor Va a tener De ex secundario Señor de la fecha Grifo De hecho No De hecho No De hecho No se puede Poner espíritus Combinado Tío ¿Invoco a flora Por ejemplo? ¿Invoco a florita Y ya voy para arriba Con flora? Nah En verdad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Total Da igual Cuando se me quite Ady voy con flora Para arriba Va que va Si se puede Es combinado Con un bug Pero no se Pero no se En plan Como tal Lo que es En si No far for me Colocarle El espíritu guerrero Combinado De Arturo O de O de Grifo Creo que no se puede Como tal Vale Me las pasa Todos por la picha Literalmente Es que da igual No tiene nada Que hacer el pibe Que pesado Bloqueando Que pesado O sea El pibe No se cansa De verdad Es pesado Pero que pesado Es un pesado Es un puto pesado Pero que he tirado Pero que he tirado Lo habéis visto He tirado Tío Tío He tirado Tío O sea Por la cara En fin Dame la rosa negra Y ya está Ahí está Quítasela Hombre Quítasela A ese desvergonzado Invócame a Eris Invócamela Esta gente Van a lo suyo En plan No piensan Invocar al mismo jugador Con Mixi Max Y Y esto tío Guau Que guapo Está el espíritu guerrero De Eris Que guapo El espíritu guerrero Eris Y está chetadísimo Espinas Insidosas Épico Pero bueno Que eso Esta gente No piensan en poner Armadura Y Mixi Max A un mismo jugador Piren un Mixi Max A uno Una armadura a otro Sin más ¿No? Están piedras en línea Sí, sí Estás tú que rebasas a Flora Casi crack Casi crack Mira Flora Tiene nivel bajito Pero es que se la pela igual Qué guapa está la super técnica Está guapísima 802 ¿Y qué nivel tenía Flora? Perdonadme ¿Qué nivel tenía Flora? Déjame mirarlo Nivel 21 802 Flora Está Cheta Está rota Flora Estás rota Flora No tiene sentido Encima que le queda El espíritu perfecto Tío Tiene super masivo Dios Tiene super masivo Grado 5 Qué verga Tío Buah 521 También saca bastante Va a ser nivel 21 Marca Evidentemente Claro Me he pasado todo La Inazuma Y me es Imposible Decer al Genesis En Inazuma Eleven 2 Eh ¿En serio? O sea Igualmente El Genesis En Inazuma Eleven 2 Te refieres El nuevo Genesis O el Genesis normal Igualmente Yo recuerdo Que tampoco Era tan Tan complicado El Genesis En Inazuma Eleven 2 O sea Era jodido Pero yo recuerdo Otros equipos Que me costaron mas O sea Yo es que estoy Mucha costumbre Con el Inazuma Entonces a mi Go por ejemplo Me cuesta un poco mas Que Inazuma Eleven 2 En si Entonces por eso En plan Como tal Lo recuerdo Difícil Pero Depende de cual Si es el nuevo Genesis Lo recuerdo muy difícil Si es el Genesis normal Es que también Claro También depende de como Llevas al equipo Porque si vas muy leveleado Es easy Pero Si vas De chill Pues cuidado Si vas con el nivel bajito Cuidado Vale Voy a esquivar a ese tío Porque paso de que Coja Y me quite más Egg Porque es un mierda Tío Un mierda Vale Tiro super masivo Y me sirve Eh A mi el que me cuesta Es el Mega Inazuma Eleven De IE3 Es un equipo roto Que encima no gasta PT Pues ese equipo Cuidado Nunca he jugado contra ellos Yo soy sincero Nunca he jugado contra ellos Y me encantaría Eh Traer Un directo Que me ha hecho gracias a Flora Oh yeah Eh Un directo jugando contra El Mega Inazuma Eleven Y ganándoles por ejemplo Un reto de ganarles Al Mega Inazuma Eleven Si super técnicas O cualquier cosa ¿Sabéis? Una cosa así Sería la hostia Sería la polla Tío Sería la polla Sodido Sodido con ese super técnico Con equipo fuerte Vale Flora se le va Bueno Va a hacer super táctica Lo cual Me va a sudar la verga Y va a decir Hago un gran plan Pero no me deja No me deja Tío Me quita muchos PT No me deja Tío No me deja Va a hacer un gran plan Con Flora Y va a tirar ¿Sabes? Eh Nada Que me la quiten Me la suda Vamos 6-0 Total Tira 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 Que me la suda Bof Que bien le queda Los guantecitos Aparecen en su piel Tío Dale ahí Descarga de colores Que me la suda Que me la paro Que me la paro Sin reparo Esto es un descaro Me suda la verga Literal Se la suda Muchísimo Ahí está Coño ya Dale ahí Armando Dale Armando Ahí Dale ahí Aquí Ahí está Armando Con el Pegaso Alado Cuidado chicos Armando Con el Pegasito Cuidado Armandito Que se hace un triple Doble Perdón Se hace doble Rayo Celeste O cual Tiene por aquí Bueno Es una mierda Es una mierda Armando Perdón que te lo diga Armando No quería ser yo Pero es que es una puta mierda Armando Lo siento Armando Es una mierda Es una mierda Lo siento Rayo Celeste Ya toman por culo Aunque sea Un rayo Celeste Está guapo Es que las cosas Como son Armando Yo voy a ser sincero Contigo Armando Siempre No voy a ir por las paradas Diciendo de Si si muy guapo No no Es una mierda Armando Lo siento Qué real Es el que da la armadura Al puto Armando Pero bueno Ahí está Armando Cuando saca Ahí grande Grande Armando Grande Mira el puto Armando El capa al lado El capa al lado Es Armando Dale Dale Armando Yo soy de esos Que solo ficho alfa Para tener un espíritu guerrero De tiro Quitarle el egg Y luego expulsarlo del equipo Yo creo que también hice Hice cositas así Cronstones O sea no con alfa en concreto Pero si con otros jugadores En plan Le quitaba el egg Y lo echaba Toma por culo Y eso Por cierto El león Gran espíritu de regate Gran pedazo de espíritu Amigo Una pregunta El queque24 Bienvenidísimo tío Y si claro La que quieras Tú dime Me lo voy a llevar Por delante Este tío Me lo voy a llevar Por delante Y me la pela Es que me lo voy a llevar Por delante Y me la sudo Una barbaridad Voy a tirar el hueco A ver si A ver si cuela Porque Armando Es muy fuerte El tiro no es La verdad Algo saca No algo saca tío Bien Golazo de Armando Ahí está Ole que ole Armandito Ahí Ole Armando Ole que ole Ole Armando es la polla Armando es mi padre tío Es mi padre tío Es increíble Armando es mi padre Y sigue Armando Ahí se la pela tío Se la pela Con el gran torbellino El cabrón Le tengo que quitar La super técnica Esta que tiene De De regatar Es una mierda Y ponerle Una guapa Una guapa Que como decía Las super técnicas No voy a usar No far for me Ni para ponérsela A las auras Ni para ponérsela A nada A nadie Super técnicas No Super técnicas La he conseguido Con el sudor De mis huevos Pero las espíritus Es verdad A ver Es que son bastante Complicados de conseguir La verdad No es como que Tú te puedes comprar Un set De espíritus guerreros Y ya tipo de Te puedes comprar Peor negro Un pegaso No sé qué Por tanta Por tantos puntos de pasión Diría que valen valesias Más caros O lo que sea Pero es que no te lo puedes comprar Ni nada Solo por cofres O lo que sea Y son muy limitados Porque si no le puedes poner Espíritu a todos los jugadores Sabéis Y por eso Grande Grande El queque Bienvenidísimo Tiene mucha Nada por el follow Hombre Esto es cuando No se me lo de Cronstones 2 Y tengo un partido Contra beta Y la verdad Es que por más Que intento No puedo ganarle Algún consejo Pues te recomiendo Básicamente Ir Miximax Armadura Y a tope de power Eso Miximax Con quien puedas Armadura Y para adelante Mente todos los goles Que puedas Todo el rato Con el mismo jugador Todo el rato Pa, pa, pa Y ya está Y si no le vele Un poco tío Y a lo mejor te ayuda Vale Me tienes que dar El botón Ominioso 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 Vale No me dan el botón Ominioso Lo cual me cago En su vida O sea Suba prende el pentagrama Interesante Interesante Cuanto menos La verdad Se me vuelve El sal de la partida Y go Cronstones Y las fichas Fichetron No se me borran What the fuck O sea A mí eso me lo ha dicho Mucha gente Pero mucha, mucha gente Como que se le buguea Por la cara Y no le furula Tío Vale Ahí está Botón convenioso Coño A la segunda Está bien Yo no Personalmente no me voy a quejar Personalmente no me voy a quejar Ahora podemos fichar Literalmente A A eso Tío A Rx Y toda la people Tío Me sirve Y nada Que iba a decir Que Cuanto llevo directito Más o menos Bueno llevo dos horitas y media Vale Llevo dos horitas y media Y nada Voy a cortar la grabación Y gente del directo No os vayáis Porque vamos a hacer un raid Vale Justo ahora O sea Hoy no me voy a hacer reacciones Ni talla en list Ni absolutamente nada Aparte Porque tengo que hacer El layout Pokémon Escarlata Como ya lo he dicho 38 veces Pero por si no se han enterado En el directo Pues yo lo digo Tengo que hacer cositas después Vale En el directo Así que eso Eso Debe hacer una miniatura de ahora Y eso De chill Vale De chill Y nada Que eso Que mañana nos vemos Vale Gente Sobre las 4 menos cuarto Prende el directo Y A las 4 Empezará a jugar Pokémon Escarlata Y nada Corto grabación Pero no directo Directo no No falláis Que hacemos raid Vale Hacemos raid Nada Muchos besitos para todo el mundo Me pongo las gafas del ganador Y corto Grabación